Contro óptimo fue mientras acá, contro óptimo de aquí, entramos al juego mientras, contro óptimo de acá, y me está faltando esto. Si. Otra por aquí. ¿Todo esto? ¿Todo esto? Sí, sí. Uhhh... Ehhh... Bien Eh... ¿Dónde está? Alexucci, ¿qué tal, bro? Bienvenido. ¿Cómo estás? Ah, cierto, ya. Eh, a ver. Bueno, déjenme terminar de arreglar un par de cositas en lo que llega la gente. Vamos a escucharle... Ya, esto de aquí... Lo voy a cerrar un cierto. Subo acá, a ver cómo van los anusos... Ah, ya lo compartimos en DICE. No, 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 no. Con bottos. ¿Cómo ganamos! ¿Dejem голarde la cara? El eller pie en la escala? DeIX sehen. Si, que una fija no tiene un saludo. ...izendo una conversación ¿verdad? I first masquerade Hide in both face and mind I'll break for you to throw I'm a chef you told What else should help me Please don't take off my mind Let me feel in the arms Oh, I remember that Ya ¿Qué tal Dale? Bienvenidos todos chicos y chicas Ya viene llegando gente Ya, podemos comenzar A modo de resumen del último directo de persona que hicimos ¿Cuándo? El jueves Sí, o que fue largo ese día Ok, llegó el día en que por fin pudimos ir a despertar El corazón de Sae La hermana de Makoto Todo bien Y justo después de eso tuvimos que correr de su palacio Y básicamente es el principio del juego Cuando estamos arrancando Y aparece la policía Y nos atrapan Nos golpean Nos insultan hasta la mascota muerta Toda la wea Y después llega Sae Y nos empieza a entrevistar Y nosotros le damos Toda nuestra versión de la historia Que es básicamente todos los meses Que llevamos jugando a personas Desde hoy hasta el día de hoy Ayer me contaron el wifi ¿Qué pasó ayer en el celda? Uff, ¿qué nos pasó ayer Dale? Terminamos de ver todos los geoglifos Hubo una escena más Que sacamos Y sí, ahí básicamente nos re-espoilearon Y nos confirmaron de que el dragón blanco Es celda Y aprovechamos de ir a un quinto templo Por así decirlo Que era el templo de la luz Que estaba bajo tierra Para sacar el robot de Mineru Entonces ahora tenemos 5 aliados Aparte de los 4 que teníamos antes Eso fue lo que más hicimos ayer en el O sea, en el Tears of the Kingdom Ya, lo que les estaba diciendo entonces Resumen de la Del directo pasado Contamos toda nuestra historia Bla, bla, bla Rejugamos la pelea con Sae Todo bien Y después se va Y al rato después de que nos tienen En esa sala de interrogación Llega Akechi Y básicamente Akechi nos mata Es decir literal Agarra la pistola del guardia Mata al guardia Y después nos mata a nosotros Y se va como si nada Porque es una habitación cerrada Así que nadie va a saber Qué es lo que él hizo Y ahí es donde aparecen Unos par de flashbacks Que fueron Mientras estábamos Investigando con Akechi Y toda la wea Y descubrimos que Akechi Desde siempre fue un traidor Hijo de la gran puta Sí Lo siento por ocupar Una palabra tan fuerte Tan rápido Pero de verdad Akechi un hijo De la gran perra Desde siempre Tuvo preparada la tradición Desde siempre Quiso matarnos Y cuando nos dijo Que nos odiaba No era nada por webeón Y cosas así No, el curioso Realmente nos odia Desde el fondo del corazón Ya se nota Y gracias a Las increíbles Genialosidades De Futaba Y todo nuestro equipo Logramos hacer Que nuestra muerte Fuera Real Pero No era real Sino que Lo que Akechi mató Fue una copia de nosotros En su propio mundo cognitivo Dentro de Mementos Y nosotros seguíamos vivos Sae después nos sacó La policía Ni siquiera se molestó Ir a buscar el cuerpo Anunciaron de que Atraparon al líder De los ladrones fantasmas Y se suicidó No han ido a ver Nuestro cuerpo El cuerpo que sacaron Se llevaron al amor Que tampoco lo han revisado Todavía Así que todo el mundo Está consciente De que yo estoy morido Y ahora Lo que tenemos que hacer es No nos tenemos que preocupar De que akechi Increíblemente Por lo que nos dijeron Tenemos que preocuparnos De El pelado Culeado Que nos puso En todo este aprieto Para comenzar el juego Que ahora se está tirando Para Primer ministro de Japón Ya Tenemos que El corazón de él Tenemos que despertarlo Ahora Hubo mucho Pero mucho 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 Ojalá Que hoy día No haya tanto Dios Ah Por cierto No van a enviar El informe policial De la muerte Al instituto No van a enviar El informe Policial De la muerte Al instituto No te preocupes Parece que la fiscal Nejima Ha hecho una especie De trato Con los que mandan O algo así Es que no me ha dicho Nada ni a mi Pero bueno Tú estés decayado Y todo era bien Si dijeran que has muerto Supongo que eso sería Como afirmar Que eras un ladrón fantasma No pueden ir difundiendo Quien es solo El ladrón fantasma Así que imagino Que querrán evitarlo Nice Organa bro Bueno Me alegra que el puerto Sane salvo Pero eso es suavizarlo Mucho Lo pasaste mal ¿A que sí? Ah Solo poco Tú tenés Ah Qué chiva Por ti Desde el principio Aunque fuera arriesgado Teníamos que contar con él Pero gracias a su perseverancia Pudimos engañarlo Es la hora de la venganza Que se arrepienta De subestimar a los ladrones Fantasma Putavita ¿Te acuerdas de cuando Te pinché el móvil Durante la obsursión? Apenas nos vino bien Y todo ¿Y eso? A ver ¿Te acuerdas de cuando Le pinché el móvil a Kechi? Así pude ver La información GPS De dos móviles El tuyo y el suyo Para saber Un momento justo en el que Sane y Jima Que tenía tu móvil Se encontró con a Kechi Entonces vino la oportunidad Y PIP Envió la señal Para activar el navegador De metaverso Pero también Podría pasar que se cruzaran Sin media palabra Por eso necesitaba Que le dijeran Susana Que le enseñara el móvil A Kechi Este plan me sorprende Cada vez que lo oigo Da igual cuántos sean A ver si no podía Hacer que era el navegador Sin más Al fin y al cabo Es una aplicación misteriosa ¿Pero sabes Esa función De marcadores Que tiene Pues solo Hay que pulsar un botón ¿Pues que el móvil Pensara que el botón Lo estaba pulsando Era fácil Nada mal Putada es una maldita genio Te quiero No es que no lo parezca Pero todos los demás También estaban arrascando su vida Aunque no se ha venido Desde que tú eres Es el que más te la jugabas Te acabaron arrastrando Daya ¿Qué tal Kibiki? Bienvenido ¿Todo bien por ahora? Al perecer con todos Los fármacos y demás Te habías olvidado De los detalles del plan ¿Quieres que te explique Cómo pasó todo? Y vuelve para largo Mira Solo porque Putada Me cae bien Vamos a hacer que hable Pero déjenme un poquito Prender la luz Porque se está bonito Oscuro Como el resto no nos pidieron Pero no habrá que hacer algo Teníamos que fingir Que no queríamos que te restaran Y lo que sucedió El suicidio nos sorprendió Vamos Sucedió como si no supiéramos nada El enemigo sabe quiénes somos Así que no podíamos bajar la guardia Aunque tú no estuvieras Si hubieran descubierto nuestro plan Te habrían matado de inmediato ¿Quieres decir más? A ver También nos contó dar con la forma De traer a Sae y Akechi De vuelta del metaverso Para regresar a la realidad Hay que volver al punto De donde traste el metaverso Así que Sae y Akechi Tenían que pasar por donde se activa El navegador Dado donde se viene Akechi volvería por el mismo camino Después de los asesionados El problema era Sae Teníamos que pararlo un momento Antes de que volviera a lanzar El interrogatorio Pero no se puede enviar nada A un móvil dentro de un palacio Había que programar los mensajes del tema Así parecería que los mensajes Estaban llegando justo en ese momento Esa parte se decidió un poco Última hora Así que me quedé toda la noche preparándola ¿No puedo parar? ¿Quieres hacer más? Ya, ya, por favor A ver Cosas más complicadas Ah, sí Entretener a Akechi Eso sí que fue difícil ¿Cómo? Pero no a Akechi de verdad Claro Aunque pudiéramos hacer eso El plan no se había ido al galete La quien teníamos que detener Era a Akechi cognitivo de Sae Esta parte era complicadísima Sé que estás cansado No, no, no A ver, eso me interesa ¿Cómo que a Akechi cognitivo? ¿Qué tiene que ver ese saco wea? Ah, porque estábamos dentro del palacio de Sae Touché Había que traer a Akechi del palacio de Sae Y hacer que matara al Yona cognitivo Pero Akechi había entrado en el palacio Justo después de ver a Sae en el pasillo ¿No? Por tanto, había bastantes posibilidades De que se topara con el Akechi cognitivo Y si hubiera pasado eso Akechi se ha ido a dar cuenta Desde que lo habíamos traído hasta el palacio A nadie se le ocurrió esta posibilidad Hasta la noche anterior del asesinato Makoto se dio cuenta en plena noche Luego estuvo pensando que hacer lo cual fue un caos Al final decidimos colarnos en el metaverso Durante el plan para entretener la cognición Como le dije a Sae que al enseñar el móvil Esperábamos a llevarlo un poco más Teníamos unos minutos desde que apareció el Akechi cognitivo Hasta que el navegador se activó Se ponía en marzo en la operación Entretenlo Aunque al final la operación tuvo poco Por suerte Sae no conocía su verdadero aspecto Así que quien apareció era un niño cualquiera Rodarlo, dejarlo inconsciente y darle otra planta Fue bastante fácil Pero tenía que haber visto a Makoto ¿Cómo usar los nudillos, colega? Oye, pero si a Makoto todos los días le hemos visto Los medios golpes que manda ¿Qué tal Samir nuevamente? Bienvenido, bro Lo que digo es que agradezco lo que hicieron los ganas No puedo evitar hablar por los juegos sobre temas que me interesan Lo siento, tú descansa No tienes que porque parte de nada más Y Yana, buen trabajo, en serio No fue tanto texto como esperaba, lo cual Gracias, señor Dios mío Ya Entonces, con todo ese resumen de parte de Futaba Hay que ver qué hacer ahora Por ahora, a Mimir Bueno, me voy a casa De la cama, ok A Mimir Parece que debe ser un instituto durante el tiempo Nice Oh, tranqui En comparación con lo que hemos tenido que afrontar hasta ahora Esto estará chupado Y tendremos mucho tiempo para preparar juntos los planes Para ser sincero, no me importa lo que le ocurra a Shido Es tu enemigo, así que naturalmente también es el mío Estará a tu lado hasta el final Ah, Morgana, gracias Bueno, vamos a ver Jajaja, dormí arriba Antes Futaba dijo una cosa Cuando estabas en aburros en el palacio Detesté una lectura de alguien que fue en tu ayuda Era... Ah, Kazumi Era Kazumi Así que fue Yoshisawa Quizás deberíamos decirle que ya estás a salvo Incluso te echaré una mano ¿Cómo eso? ¿Qué quieres decir, Morgana? Justicia para Kechi Y decían ahí Oh, el coche Oh, bueno Tengo tanto Tanto odio ese hueleo ¿Qué tal, Fabricio? Sí, estamos empezando Llegamos como 10 minutos Más o menos Y es que yo ya Jonah, ya que no tienes tiempo ¿Por qué no me echas una mano? Mira, si no tengo de otra Sí, porque ya no puedo ir a la escuela Lo que significa que ya no puedo Por ahora, supongo No puedo subir más el bond con Haru, por ejemplo Parece que Kechi ya no ha estado El líder de los ladrones ¡Es un héroe! ¿Cómo me alegro de que Kechi... Yo sabía, mío No es todo lo bueno escrofándose a Kechi Espero que atrapen al resto de los ladrones Es increíble Sí, seguro Me va a matar la raja Le voy a dar a un buen escril No hay sentido hacer elecciones Sí, lo va a ganar Por supuesto, hay un equipo político En el que podemos copiar Además, no ha parado de salir escándalos Sobre el gobierno actual Además, es como si pudiera arreglar Todos los problemas Sinceramente, me da igual quien lo haga Lo que yo quiero es que la sociedad Se vea como antes Sobre todo después de saber Que los ladrones fantásticos Serán unos antecados Ya se van a enterar Oh, sí ¡Profe! Hoy que bien vuelto a casa Así que lo anuncié durante la clase ¿Estás bien? Sí, gracias ¡Estás vivo! En las noticias dicen que te suicidaste Llámame cuando puedas Estaba muy confundida Pero... Si tú estás bien No te preocupes por el instituto Lo mejor que puede hacer tu pareja Es ponerte un corazoncito Al final del mensaje Te amo Te amo, profe Gracias Ahora es cuando me llega mensaje de Takemi Me llega mensaje de Shigaya Me llega mensaje de todo No me llega mensaje de nada No me llega mensaje de nada Es verdad eso de que el líder de los ladrones fantásticos está muerto ¿Cómo ha podido dejar a la policía que se suicidara en la cárcel? Vaya panda de inútiles Cállense mierda Estamos en clase Hace un rato que se acabó la pausa De verdad que son como los monos de un zoológico Ah, sí La familia de Alex me ha avisado que estará ausento un tiempo Por favor ¿Pero qué se piensa que sería un zoológico? Ya casi es la hora Qué buena novia tienes La mejor de todos Ay, va a doler el 14 de febrero ¿Vibro? No puede ser verdad, ¿no? Dime que estás bien Estás bien, bro Tranquilo Menos más que estás a salvo Lo del suicidio sale en todas las noticias Y la profesora Kawakami dijo que volviste a tu ciudad Tenía miedo de ponerme en contacto contigo Hasta Salgamoto salía con evasivos cuando le preguntaba Tranqui Tranqui No se lo diré a nadie Por cierto Las fans se des un caos ahora mismo Pero yo seguiré apoyándote desde las sombras Buena suerte Acabo de recibir un mensaje de hoy Algo está pasando con los ladrones fantasmas ¿Estás bien? No te preocupes Estoy bien ¿En serio? Mira que bien Esto es un caos por culpa de los ladrones fantasmas Tú sigues con tu vida Así que estarás planeando algo, ¿no? Tengo que prepararme Bueno, me preparo una escolla más Pero me alegro de que estés bien Hoy ya tengo un lío Hablamos rápido A ver No te preocupes por eso aquí Pero intenta no hacer nada que llame la atención Bueno, hoy estudio libre Así que cómete el curry Y tómatelo con calma No hace falta que corros Que no creo que vaya a venir ningún cliente Ahora que el curry te ha cagado las pilas Toca ponerse a pensar en la palabra clave ¿Cuál palabra clave? ¿Más mensajes? ¿Han dejado ya con la palabra clave del palacio de Sheep? Ah, eso es palabra clave He intentado de todo pero nada Esto es difícil entender los procesos mentales de una mente criminal como la suya He estado pensando una cosa Si él está detrás de todas las desconexiones mentales ¿No significa que está detrás de todos los accidentes raros de los últimos años? Bravo, Futaba Eres inteligente Todo tiene Y Buu más grande que Einstein Pero hasta yo Hasta yo, Futaba Te quiero mucho Pero Nah Como el accidente del metro de Adil Ahora que lo dices El ministro de transporte Perdió el trabajo por ese accidente ¿Estás diciendo que Shido lo provocó? Pero es el metro ¿Es que no le importan las vidas inocentes? Este hombre es increíble Supuestamente todavía hay muchísimas víctimas en el hospital Masayoshi Shido ¿A cuántas personas se habrá matado estos años? ¿Cómo podríamos entender lo que pasa por la cabeza de un hombre tan terrible? ¿No será más rápido si vamos allá y lo pensamos en un momento? Vamos a probar Si vamos allá me gustaría que Jonah también viniera pero... ¿Pasará algo? ¿No le verá alguien por allí? Bueno, seguramente demos con la palabra clave enseguida cuando estemos allí Además yo puedo despistar a quien nos siga con mi super velocidad Ya, weón, seguro Vale, pues que Jonah se venga Español, españoles, bueno Españoles No aguantamos un meme Lo único que voy a hacer Pero recuerden que vamos con la intención de no ser vistos Vale, nos vemos enfrente Nos vemos enfrente al edificio de la dieta y abrimos el palacio de ese cabrón Vale, vamos al edificio de la dieta Ten cuidado de que no te pillen, ¿ok? Tranquilo, gato Soy entero escurridizo ¿Vas a salir? Ese es el plan No me jodes ¿Sabes que si te pillan se acabó, no? Hay que verlo que no se lo quedan ahí, Dios No vuelvo a tarde, eh No, Dios, ayuro, tranquilo Un ratito nomás ¿Qué tal, Dios? ¿Cómo estamos? Soma también Eso me duele, gato Digo, jajaja Ay, qué chido está Vamos a empezar Hay coches de policía por aquí, así que no podemos quedarnos mucho Ya tenemos Masayu Shishido y el edificio de la dieta Falta saber qué piensa el sitio Prueba con Montefuji Es el sitio más alto del país Ryuji, mira, al menos diste la idea Eso sí, eso es bastante ¿Y mansión? ¿Cómo va a controlar a todo el mundo como el primer bendito? A lo mejor es instituto ¿Y arena? ¿Cómo dijo los coliseos? ¿Palacio imperial? Nada Creía que estas alturas habrían desentrado No deberíamos haber venido con Yona ¿Cree que protege su palacio con una barrera? ¿Cómo? Shishido robó la investigación de ciencia cognitiva, ¿no? A lo mejor había algo especial ahí escrito ¿Tú crees? A saber, yo no tengo idea ¿Qué tal, Alexander? ¿Yual cómo estás? Vas a matar al político Estamos en proceso de entrar a su palacio primero que todo Y después lo vamos a destruir No había nada de eso en las notas que yo leí Bueno, ¿qué tipo de persona has sido? No me ocurre nada A todos investigué un poco, pero no conseguí averiguar cómo es ¿Qué pasó, Ann? ¿Viste algo? Ah, están hablando Hay un... Aquilo que es el legislador, ¿no? Voy a preguntarle Ann, por favor Perdone, trabajo en el teórico del instituto ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí ¿Qué tipo de persona es el señor Shido? ¿Qué clase de persona es el señor Shido? ¿Qué clase de la dieta nacional? Se ha bloqueado con el país Así que ha ganado la confianza de la gente Es un hombre de acción admirable con una determinación enotita Es el político perfecto Creo que ayudará a crear un futuro maravilloso En el que los jóvenes vivan con facilidad ¿Qué tipo de persona es el señor Shido? ¿Qué tipo de persona es el señor Shido? Una respuesta ejemplar ¿Tiene sentido que no cuente cosas innecesarias a los adolescentes? ¿Quién? Fíjense Tiene un walkie talkie Ah, sí Eso es lo que tienen los guardias de seguridad, Yusuke Ryu tuvo una duda muy buena En todo caso, es como la primera vez que el Juan pensó O tal vez la segunda ¿Está hablando de nosotros? Esto pinta chungo Deberíamos irnos cuanto antes Mañana tenemos el día libre Así que podemos quedar temprano Nos vemos en el de blanco, ¿ok? Deberíamos pensar sobre el tema esta noche Deberíamos pensar sobre el tema esta noche Los criminales conocidos como los ladrones fantasma han desaparecido Desafortunadamente, estoy convencido de que hay gente que todavía vive angustiada Ese escándalo solo agrava la desconfianza del gobierno Como ciudadano, estoy indignado Le dijo la sartén al caso Se admira la sartén de la olla, pues bueno, claro ¿Qué significa ser un político con responsabilidad? Trabajar por el beneficio propio Dejando venado al país es intolerable El aviso público de las elecciones es mañana Vaya donde vaya todo el mundo voy a Shio ¿Se dejan tomar el pelo con mucha facilidad? Oh Estuve viendo las entrevistas de Shio en internet Joder, lo falsas que suenan También le he hecho un vistazo a su perfil Pero no encontré gran cosa Salvo su título y sus estudios Tiene 53 años y se ha pasado de ser parlamentario y diputado Aunque es ministro de gobierno, se ha separado para formar el partido Futuro Unido ¿Chido es ministro? ¿Pero qué invento es este? Fue seleccionado especialmente para el puesto Ese es su título actual Parece que también ganó un concurso para ver a quién quería la gente tener como jefe Hasta en las noticias dicen que va a salir elegido casi seguro Si pudiera descubrir que se esconde detrás de sus palabras Para salvar a este país mancillado por los malvados es necesario una reforma social Nosotros en Chile estamos haciendo una buena similar Y a cada rato le metemos rechazo Porque no queremos políticos como Shido Las nana de Ryuji están quemándose Esto es bien. Vivimos en una... sociedad. La reputación de Chico está por las nubes. Es absurdo. Esto no es el nivel de popularidad de un político normal. ¿Qué lo hace tan genial? De verdad que no lo entiendo. Es un líder fuerte que protege a sus ciudadanos. Bueno, supuestamente. ¿Es que está todo el mundo ciego? Tendremos que aclarar quién es de verdad. Por cierto, ¿les importa que mi hermana venga mañana? Quiere ayudar. ¡Adelante, que venga! Me parece bien. Vale, se lo diré. Vale, mañana averiguamos las palabras clave sin falta. ¿Por qué quieren tanto a Shido? Yo sé que nadie sabe la verdad, pero me sigue dando mal rollo. ¿Qué voy a saber yo? ¿Quién manda aquí sacar al público de su trance? ¡Compremos cositas en el computador! En una de esas hay web, bueno. Yo quiero saber teleporte humana. Ahora podrán encontrar todos los objetos que quieras. ¡Cogatana negra! Estos son los artículos adicionales. Tengo nueve de estas web. ¡Qué asco más grande! ¡Qué asco es! ¡Qué asco! ¡Espejante! ¡Qué asco! ¡San! ¡Pesuario de santo! Probabilidad media muerte instantánea por bendición! ¡Dame una! muertes de Sony por maldición a él esta hueá siempre sirve estos daños comprendo como si no hubiera un mañana buenas noticias Joker has gastado más de 100.000 yenes tu rango de miembro es caótico ahora puedes comprar todos los productos de rango caótico has llegado al rango de miembro más alto así que aquí tienes tienes todos los productos muchas gracias te pedido llegará pronto esperamos volver a ver tienes algo para darle video a tu habitación, ¿verdad? pues que o la decoras un poco podrás decorar tu habitación con los objetos que encuentres en sitios que visites recoge adornos únicos en cada lugar al que vayas y personaliza tu habitación vamos a decorar ¿qué tengo? tengo la taza de té de sushi la que traga la olla ¿es uno en la taza de té de sushi de Ginza? yo siempre tengo ganas de sushi puente de chocolate, regalo de Anne al culiao un puente de chocolate, sí una puente de chocolate en la habitación porque sí, porque quiero porque puedo porque me lo regalaron y ya el muñeco de Jack Frost sí, por supuesto muñeco de hamburguesito muñeco de seguril que mierda este nombre parece mascota de una empresa de seguridad luz y sol supongo que quiere decir que están preparados en este momento no tengo más con que decorar supongo que no puedo salir dado que estoy estoy claro, efectivamente es que tengo cojo ¿puedo llamar a la profesora como para decirle venga para acá? así para pasar tiempo con ella ¿puedo o no? así como da por si acaso ¿no es tesoro? está empezando a hacer frío el tiempo abuela yo lo pensé pero déjame llamar a la profe ya está buleado vamos a hacer curry voy a hacer curry, ¿cierto? que eso me sirve mucho parece que no quedan ingredientes para hacer curry ¡FUCK! vamos al café ¿están intentando preparar café? vamos a preparar café parece que te está empezando a interesar esto no estarás intentando presionarme da igual intentaré comprar algo de tabaco ya tienes como un millón de yenes como para no darte estos lujos yo siempre tengo ganas de sushi ya que nunca me traen nada ¿verdad? ¿verdad Johnny? me encanta la nueva mujer café ¿o tú no puedes tomar café gato? a ver ahhh la huevoa pero es de tal forma que cualquier herida que está súper bueno café maestro ahhh se aprendió algunos trocos del gen por supuesto max gente culiao gentil amando poder practicando de nuevo ¿eh? como va la cosa a ver voy a probarlo sí, sí denle nomás este sabor es Crystal Mountain de Cuba ¿verdad? cuba es la isla más grande del caribe su café es conocido por su aroma y sabor el café Crystal Mountain se hace con los granos más grandes es dulce, poco ácido y sana a nueces oh que rico bueno me gusta que probarlo el perfil de sabor es suave deberías practicar más para extraer todo el potencial del twister aunque ya veo que estás preparando el café tal y como te enseñé agradezco el esfuerzo si he podido cambiar así pero si así eres de lo que no hay pero lo que respecta al café no llevarás la voz cantante eso sí tengo que reconocer que no tardarás en superar mis habilidades oh eso no tengo placer tener un aprendiz tan competente permíteme que siga mostrándote el camino pero por supuesto ya mañana otro día no bueno la descripción del café sonaba re rico bueno me dio ganas de tomar café ahora con los huevos comida delante fuck esto acabará con el caso de una vez por todas es tal y como hizo Shido no nos equivocaremos no nos equivocamos dejándolo en manos de Masayoshi Shido Shido también participará en las elecciones ¿no? los políticos como él son muy prometedores feriado piripi piripi mis lecturas decían que estabas bien pero sigo preocupada por ti así que avísame todo va bien, tú tranquila Shihaya me alivio oír esto parece que has burlado a la muerte pero no veo nada después de eso ten mucho cuidado si tienes dudas sobre algo estar esperándote donde siempre no puedo salir por ahora pero gracias es bastante reconfortante saber que alguien se preocupa por mí ¿que tal curo? ¿como estamos? como médica tuya que soy me gustaría cogérmelo la cosa cuanta en contacto conmigo en cuanto veas esto ahora estoy vivo tranquila deja de preocuparme me alegro de que estés bien eso es lo que me puse nerviosa cuando vi las noticias bueno estaré en la clínica si necesitan medicina no es malo es demasiado sexo en la tele sólo hablan de los ladrones fantasma ah es verdad no iban a quedar aquí todos hoy hace el favor de terminarte la comida antes de que venga todo el mundo no chucha ya que comer ya falta poco para ver a los demás no sé si alguien a ver le pueda dar las claves ¡Si chuchas así de grandes, Peter! Ya, pero eso ya pasó, tranquilo. Como ya voy a entrar a vacaciones de la UMI, puedo dejar una solicitud de trabajo. Es en un bar bastante cerca de mi casa. Ojalá que lo consigas y... que te vaya bien. Último intento. Mina de diamantes. Nada. Nada. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado ya? Puede que sí que tenga una barrera. ¿Verdad? ¡Pero no te emociones! Si hasta sabemos cómo entrar en el edificio de la 10 y todo. Así que se introducen palabras clave en el navegador de Mela Versa. Jefe, ¿puedes encender la tele? A lo mejor sale Shiro. Ahora mismo. ¡Mira a ese conche en su madre! ¡Qué asco de tío! Azúcar, me da ganas de vomitar. Tranquila, si nadie le tiene más odio que yo. Que a mí me apunto el arma. Bueno, Akechi. ¿Es cierto que el ejército de los medios era parte del clan para capturar a los galones fantasmas? Siento mucho haber causado tanto revuelo. Sinceramente, necesité mucho valor para enfrentarme a ellos cuando eran tan populares. La gente me atacaba bastante en internet y cosas así. ¿Por qué era parte de tu clan decir que no eran culpables después de su pérdida de popularidad? Fue para pillar a los desprevenidos. Apliqué mis conocimientos sobre la elaboración de perfiles. Cuando perdieron el apoyo público, ¿quién creía que era su mayor enemigo les suena mal? Es la misma estrategia que se usa en las novelas rosa, ¿no? ¿Por qué no tratan como si fueran un superdetective de la justicia? ¡Porque el guan tiene cara bonita! ¡Literal eso! ¡Sale en la tele, en internet, en los biólicos, en las revistas... Su cara está por todos lados. Bueno, en las panas hay que esperar que volvamos. No, la novia fantasma son malos. Shido y Akechi son justos. ¿Puede que sea al revés? ¿Cuál es la información usando los medios de comunicación? Ya nos ocuparemos de Akechi. Ahora mismo nuestro problema principal es Shido. ¿Ha habido más casos en los que no pusieron la palabra clave de un palacio? Bueno, nos pasó con Futaba. No sabíamos nada de ella, así que solo podíamos hacer suposiciones. ¿Y por qué no vamos a ir directamente a ver a Shido? Es imposible, siempre está rodeado de guardaespaldos y seguidores. Tampoco creo que unos estudiantes de instituto puedan pedir cita. Bueno, tenemos un adulto con nosotros. No, imposible. Además es muy peligroso. Un buen menudo, Amarro. ¿A qué viene tanto ruido? A todos los que hayan venido a la estación de Joken Jaya. ¿No es un coche de campaña electoral? Es verdad, los candidatos están haciendo campaña. Esa voz. Es Shido. Ciento el alboroto, soy Masayoshi Shido. Acabas de decir que es Shido. Es verdad. Ah, y ahora me doy cuenta que es el pelado culiao que me dejó con antecedente. Me resulta familiar. ¡Ya! ¿Cómo voy a hacer este huevón? Qué suerte, ahora podemos ir a verlos sin tener que vivir cita. Ahí salen todos los huevos. Ahí salen todos los huevos. Ahí salen todos los huevos. Mira, tranquilo chicos. Tengo cuentas pendientes con el mamahuevo. Tengo cuentas pendientes con el mamahuevo. ¡Venga! Hay que dejar atrás un pasado así. Tenemos que navegar hacia un nuevo futuro de esperanza. Para que nuestros hijos que son la siguiente generación estén orgullosos de su país. Para que nuestra nación sea otra vez poderosa y cuente con riquezas y lujos. Para que nuestro precioso hogar sea reconocido como el mejor país del mundo. País del mundo, la concha que madre. ¿Dónde estáis? Y... Les pido humildemente que voten por mi. ¡Masa Yochi Shido! ¡Márquemos los juntos! ¡Es un futuro brillante! ¡Espero poder seguir sirviéndoles! ¡Hohohoho! ¡Ese es el tío?! ¡Pensé que hubiera conseguido información! ¡Ruji, no! ¡Futa...! ¡¡Oishido! ¡No te acerques! No se supone que no se supone que tiene que escucharnos Ya basta mocoso No se supone que le voy a hacer que uso los ascensores del hotel Ah de eso si te acordai Ah perdon, ¿se puede uno colar si tiene prisa? Pero que dices Será weon Ya para weon Pero estos weones Oye niño No quiero saber lo que pasa cuando me enfado No que se supone que estas haciendo una nación Para que todos los jóvenes y los niños puedan tener un mejor futuro Y así tratai a uno ahora weon Esa voz Yabu, ¿como no te vas a dar cuenta? Protagonista, Joker Parece que la clientela cambió la última vez que vine ¿Han montado una guardería? No es ningún espectáculo Nárgate Te voy a denunciar, pendejo buleado Este hombre No hay duda Es el mismo hombre de aquella vez ¿Qué es? ¿Qué es? Este país está lleno de jóvenes sin rumbo Me preocupo al futuro que dejamos No que lo vayas a arreglar weon Dejen que se vayan Que me preocupo para mi siguiente cita No hay duda Menudo gilipollas ¿Qué piensas después de ver las personas? Me arrestaron por su culpa ¿Él es el cabullo del que nos habías hablado? ¿Es el mismo tío? ¿De verdad? No hay duda No hay duda No hay duda ¿Es el mismo tío? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Parece el lema del equipo Rocketdy Para venir a todos los pueblos dentro de nuestra nación Serio K Ryuji siempre la caga Denle a Ryuji que la garra golpe se lo merece Ryuji como se puede ser tan id... Ryuji ya no se muere por su propia saliva Nooo No sé con qué diablo me... Me atracantó un poco ¿Estás seguro o no? El Shido es el que te arruinó la vida No me lo creo Vámonos, ¿vale? El Shido es el tío que te la jugó ¿Qué ha sido el destino? ¿Qué ha sido el destino los ha reunido de nuevo? Sí que es él Estoy seguro entre muchos Esto sí que es el destino Shido también está involucrado en la investigación cognitiva, ¿no? No puede ser casualidad Madre mía, ¿qué narizaje está pasando aquí? ¿El Shido que era político No sé si era un estudiante Y le robó la vida? No, no, no No, no, tranquilo Fue un problema pasajero No se preocupe Movería algunos hilos Para que su nombre no saliera a la luz Además, seguro que obligó a la mujer A mentir a su desgracia Había cualquier cosa Hablamos de un hombre que mandó a asesinar a alguien En una camiseta No se queda tranquilo hasta que blaste Siempre ha sido así Menudo desgraciado Un niño con el futuro Y una mierda Lo que hizo es totalmente diferente Ahora que sabemos quién lo hizo ¿Se puede hacer algo con los antecedentes de Yone? Cuando los jugadores dicen asistencia Es difícil que revoke su decisión Sería complicado hasta compruebas de no ser así Con la confesión de Shido En cualquier caso, tenemos que despertar su corazón Es que lo que de Shido aparente su verdadera forma de ser son diferentes Es que lo que de Shido aparente su verdadera forma de ser son diferentes Es que lo que de Shido aparente su verdadera forma de ser son diferentes Es más que hipócrita Es como si fuera una persona diferente Hablas de lo bueno de país ¿Qué tendrá realidad en la cabeza? Todo lo que tiene esa ambición por llegar cada vez más alto Ve a los débiles como meros escalones para alcanzar la cima ¿Se cree que el superior y que está por encima de los demás es lo peor? Seguro que la palabra clave para lo que cree que es el edificio de la dieta es despreciable Sería algo muy egoísta que no tenga relación con la política Hay que castigar a la gente como él lo antes posible Vamos al edificio de la dieta mañana después de clase Esta vez lo conseguiremos Y cuando no conseguiremos nada Hay que moverse en marcha El día está detrás El que está detrás de todos los resultados es otro archi enemigo ¡Qué poético! Voy a apagar la chucha ¡Ah, es verdad! Y la ropa Si todo el mundo lleva uniforme llamarás mucho la atención Igual es mejor que te pongas el uniforme para salir Ah, tú dices por mañana, claro No tenía un videojuego yo que jugar Oh? Train of Life Golfer Sarotajiko Robert golet retro La wea mala No Podría hacer un par de ganzúas Sí, creo que no puedo salir Es verdad, no Tampoco es como que necesite tanta ganzúa honestamente Tal vez una película Oh? ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¡Ni! ¡Vamos aquí! Tampoco hay que currárselo un poco. Vamos a tener mujeres desesperadas, ¿no? Ah, Morgana, un centavo de panes. Gracias al arte del cine puedo decir que definitivamente... Joder, esto es cine. Yo no conocía en Gansue con la persuasión de la realidad totalmente alterada. No necesito tanto de Gansue. A mi mierda. Tadadadam. Parece que la participación de las selecciones ha subido. Shido va a ganar con la gorra. Se ha vuelto muy famosa por lo de los ladrones fantasmas. Está en camino a convertirse en primer ministro. Supongo que debería apoyar a Shido. No apoyen a un hijo de la gran perra. No. No, no. No. Últimamente estaba viendo las noticias, ¿estás orgulloso de mí? ¿Todavía tienen la esperanza de que aquí existe por ahí? Normal, es un héroe de los de verdad Porque para mí Masayoshi Shido es mejor, es el primer político en el que creo Anda, yo también conozco a Shido, la verdad es que me parece que quiere mejorar el país ¿No ven que nos están engañando? Hay que hacer algo ¿Le están metiéndose en domingo? ¿Cuándo salí a las batallas? No tengo idea Oh, pero que hermanito Eso de que el líder de los ladrones fantasma ha muerto no es verdad, ¿no? Alex, respóndeme si estás bien No te preocupes, bro, todo bien Menos mal, estaba muy asustado, creí que yo no volvería a verte Niño, que libre que estés bien Bueno, si me necesitas estaré en los recreativos Es una clavada inversa, tú tranquila Menos mal que estás bien. Eres muy mal alumno, descontar las fichas no está permitido, ¿sabes? Bueno, si necesitas algo, esta es la iglesia. El Miner recibió un mensaje de Yoshida. ¡Del DON! Los ladrones fantasma han salido de las noticias últimamente. Me preguntaba que tal te iba. ¿Vas a rendirte si lograr tus queridos? Estás bien. Entonces, ¿estás bien? ¡Qué alivio! Bueno, espero grandes cosas de los ladrones fantasma. Si necesitas algo, yo encantado de ayudar. Se pasa raro verte por aquí entre semana. Esta noche salen, ¿no? Si es que eres muy temerario. Es que nadie te vea, ¿ok? Ahora sí que tenemos que hacer algo con lo de la palabra clave. Tranquilo, Morgana. Alguna cosa encontraremos, alguna palabra, no sé, lo que sea. La última vez los guardias de seguridad se escucharon de nosotros. No podemos quedarnos mucho tiempo. Pero aún no tenemos resultados. ¿Y si es una barrera? ¡Dale con que la gallina mea muevan! ¿A dónde ha ido el entusiasmo de ayer? ¡Cállate! Lo bueno empieza ahora. ¡Basta de chachará! Deberían estar pensando en la palabra clave. Los ciudadanos están en segundo plano. Solo me preocupa que él y sus lacayos saquen tajadas. Quiere convertirse en primer ministro como si hay pisotear a quien haga falta. Fortuna, gente rica... Ya no se te ocurre algo. Di lo que te merezca. Empece de su posición. Las necias incompetentes como tú deberían cerrar el pico civil. No sé dónde capitaneo este país. Capitanear? Barco? Bote? Avión? Capitanear? ¿Un barco? Oh! ¿Hemos acertado? ¿El edificio ladito es un barco? No estoy seguro de ese. ¿El edificio real está en la tierra? Estoy muy lejos de imaginar lo que puede ser. ¿Sabes lo que sea? ¿Parece que no hay barrera? ¡Entremos de una vez! ¿Y si golpeamos a Ryuji? ¡Capitanazo! Kevin no me ha faltado eso. Te llámanos al muro por si las mojas. ¡Adelante ya! Que es que... ¿Ha cambiado algo? ¿Qué no crees? Entrado. ¿Qué gran guardia de seguridad se han ido? Pero... Un tiro de arreglo. La situación es parecida a la del palacio de Sae. Vaca, cunca y baja. Solo que esta vez el dilucido de la dieta se mantiene indactable. Ah! Pero la puerta no estaba abierta antes. ¿Qué tal? ¿El aspecto de Mona ha cambiado? Prueba suficiente para que estemos en un palacio. Ahora hicieron un vistazo. ¿Qué tal de ahí la ayuda, Sal? ¿Qué tal de ahí va a salir? Viene una web. ¿Tengo que verla? Voy a ver. Me voy a dejar que los personajes hablan. No tengo para aquí. ¿Qué tal? ¿Dónde está Octapa? ¿Miren para otro lado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Si te pide el país, no te voy a la cuenta. ¿Eso es así? Eso es esa tanta condición, ¿eh? ¡Oh, la hueá rica! ¡Rápido, Nemo, NF! ¿Pero qué es esta mierda? ¿Puede que los niños pueden estar orgullosos? Sí, claro, esto ha ido de olla. ¡Está loco este mundo! Si un tío como es el elegido estamos acabados. Esto es ridículo, además no poder. Lo mismo va para Akechi. Seguro que ha visto esto. Y ahora sí fue de Shido. ¿Ha perdido la cabeza? Puede que sea con la jama por alguna recompensa. ¿El padre murió por qué es como él? Podemos hablar con Shido antes de que rompe el país. ¿Puede que es muy distorsión? Se siente más allá del centro, el centro de todo el país. ¿Qué es lo que es lo que es? Si hay gente con ese encante en Cia. Dando que conozco este palacio es muy diferente a los anteriores. ¡No, no, 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 no! ¡Solo cueste lo que cueste! ¡Vamos, Norman! ¡Vamos, Norman! ¡Al lío! ¡Yosha! Como muy tarde debemos acabar con esto el 17 de diciembre, la víspera de las elecciones. Ya tengo un poco más de 20 días. Ahora es infiltrarse. Es el momento de hacerle pagar por habernos tenido una trampa. Me recuerda Bayonetta. Si no nos ha cambiado la ropa, es que aún no nos ve como amenaza, ¿no? Oye, hablando de eso, Yana, ¿no deberías haberte puesto el disfraz? Hubiera un disfrazado por ahí con un montón de gríos, el instituto es un poco raro. No tendríamos que preocuparnos con nada de eso cuando hayamos robado el tesoro. ¡Vamos! ¡Yana! Lo primero es lo primero que es guardar. ¡Adiós! ¡Adiós! Recuerden que me salió Shishiba. ¿Qué misterio se encontrará? No se quiera lo sabremos. ¡Que comience la operación! ¡Adiós! ¡Eso fue rápido! No entiendo por qué nos consiguieron amenaza. Pero por qué llevan máscara a los pasajeros? ¿Piensan que están imitando a los ladrones fantasmas como no ir con la bella ladrona? ¡Va ya! ¡Va ya! ¡Va ya! ¡Va ya! No refleja la mentalidad de Shido. Todavía a los demás con normalidad. ¡Va ya! ¡Va ya! Nada de la naturaleza perturbada de la distorsión. Me sorprende que tengan aspecto más. Ah, que tengan aspecto más. Es muy probable que de aquí en adelante libremos varias batallas. ¡Estén alerta! ¡Va ya! ¡Va ya! ¡Va ya! ¡Va ya! ¡Joker! ¡No eres mío! Es que pienso atacarnos con toda esta gente alrededor. ¡Ah! ¡Burrido! De esto. ¡Chau! ¡Pero si...! Esto es en el nuevo Con un poquito de hielo nunca es malo No, eso es demasiado Vamos con un poquito físico Uhhh! ¡L겠습니다! Balazo limpio Oh pero esto es un espectáculo del señor Shido siempre tan atento a esos invitados Ya lo veo, los privilegiados que han podido subir al barco están de auténtico enhorabuena Jajajajaja Jajajajaja La risa de Yotsama weas De que va toda esta gente, no se si la han engasado despues de lo que acaban de necesitar Podría ser que piensan que están a salvo de todo el mundo por estar en el barco de Shida. ¡Ni siquiera no tengo miedo! ¡Vamos! ¡Enchemosle la verdadera de este barco! ¿No hay algo looteable por ahí? ¡Ah, shit! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La voy a como perseguir en Scooby de uncleo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo perdí? ¡Sí, lo perdí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estás corriendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uhhh! ¡Uhhh! Estoy recordando cosas del palacio, eh... Y ahora para el jefe, este palacio necesitas a Alice, Yoshitsune y Beelzebub. Solo si quieres el último. Pero los otros dos si son necesarios. Alice y Yoshitsune. Faltó la música ahí, claro. Faltó la música de persecución, vamos a ver. Estoy a hablar tranquilo. No, es que quiero... Si es un enemigo así en verde, puedo destruirlo sin necesidad de combatirlo. Que la cagué, tengo que correrlo. Se me había olvidado. No. Blanca. Vale. ¿Te alzúas o no? No. Vial de miedo. Vaya, menudo espectáculo, son artistas de las parándulas. Joker, vámonos. No nos viene nadie que la gente empiece a reparar en nosotros. No, bruta. Vamos conversando con el... ¡AH! ¡AH! Merda mierda. ¿A que es débil? Es débil al hielo. Uy, estuve tan cerca. Y tu eres débil al... No, eso es fácil. Siempre cuando... Siempre cuando... ¡Fack it! No, no, yeah. No, no, yeah. Oh... No, no, no. Esto es para los mejores momentos. Estas son chicas guitarras, chicos. Con música de Scooby Doo. Supongo que se puede. Focatana negra, otra más. Como... 8 o 9 de esas, creo. Ay, bueno tiene... La tuiguita ahí. Cuidado, cuidado Hay un enemigo ¿Es verde? Si ¡Te cagaste! ¿Esto se puede robar? Si Ese de ahí es... Azul, así que este es el único que voy a ir escondiendo ¿Cabando chico perrito? ¿Huanco-chan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¿Dónde está? No, alguien nuclear ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 ¡Tú salvarme la vida! ¡¿Cuándo, güeyo?! ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo? ¿Cuándo, güeyo? ¿Cuándo, güeyo? Yo no te tengo, así que concíbe tu poder. ¿Serbero? Ah, ok. Tengo seis cubos dorados. ¿Aquí me convendría gastarlos? ¿Qué opción tienes para gastar? Eso es lo primero. Oh, dios. ¿En qué opción tienes para gastar? ¿En qué puedes comprar con ellos? ¿Aquí está vendiendo papas? ¿Aquí está vendiendo papas? ¿Aquí está vendiendo papas? No sé. Estoy a media de la tarde un día conmigo. ¿De aquí te escuchas como están pasando con el campeón vendiendo papas? Como tú, que es domingo. ¿Qué chucha te compra papas a esta hora? Te creo, si hubiese sido, no sé, porque estamos hablando... ...durante la tarde. Una weá así. Espérate, pero te dice que puedo... ...saltar acá, ¿no? ¿De aquí, acá? ¡Ah! A ver, será esto de eso. ¿Qué hay acá? Creo que os puedo ver algo aquí. A ver, a ver, a ver... Eh, pero son farmeables. Qué rico. Ok, me volvió la pena. Máscara de máscarada, what? Nunca es mal momento para acá, es poquísima Si pero necesito encontrar una habitación segura primero Percibe la presencia del tesoro, por ahí vamos Eso es demasiado conveniente rápida Pero por ganas hay una habitación segura ahí Por la mierda acá, ah, fuck it Vamos, vamos, vamos No puedo, a ver Es una injusta, es una gran cantidad falsa ¿Qué pasa? ¿Card que pasé? ¿Están usando tarjetas? Si, ¿Asi 5? Conseguimos necesitan algo No hay algo que escucha Si tenemos que estar en la cámara de aeronáutica, entonces estará en la sala de aeronáutica principal. ¿Honkai Gijou? ¿Qué? La sala de conferencia es tan grande que sale de las noticias. ¡Ah! ¡El coso ese! Sí, ya lo vi. ¿Y qué hacen ahí adentro? ¡Ryuye por la...! ¡Cómo tan weón, mijo! ¿Quién rechucha está vendiendo papas hasta ahora, weón? ¡Stop it! ¿El camión? ¿Cuántos sacos tiene, weón? ¿No ha vendido nada en todo el día o qué onda? Jota, aunque no tiene sentido, nadie supondrá las propuestas de Shido. Es decir, que puede hacer lo que quiera porque está rodeado de los suyos. ¿Cómo logramos? ¿Debemos buscar las tarjetas? Puede que necesitemos unos requisitos o proclamarnos seguidos suyos, o jurarle lealtad, o proclamarnos seguidos suyos. En resumen, debemos demostrar que estamos de su lado. Tendremos que fingir. ¿Y de más rapidez? Pero... ¿No será mejor preguntar por el requisito? ¿Y si le preguntamos a los pasajeros del barco? Oye, pero qué buena idea, Haru. ¿Se me había pasado por la cabeza? Ah, estaba ya, por favor, mi hijita. Usted es la más inteligente, se supone. No sé. Lo quería el de The Bond, pero ya tengo 23. Algunos comand, el evento del Seraph, la Torre de Dantes, Mystic Code, la sede de Mona Lisa y D-Time. ¿El Seraph o la Torre de Dantes? Porque la Torre de Dantes son... ¿Cuántos tickets? ¿Como siete? Y el Seraph son... Son varios cuarzos más. Plus, la permanente de la quest contra... Contra... Contra Kiara. ¿Pero gustar no parece un mal plan? Los invitados son formas productivas de los reales en la mente de Shiro, así que conocen sus secretos. Claro, tiene razón. Pero... ¿Qué banda aquí es Shiro? No sorprendería que pasen hostiles. ¿Cierto? ¿Nos van a atacar? Tenemos que estar preparados para lo peor, pero creo que volvemos a hablar con ellos. Es posible que el barco sea un arca que lleve a la gente que Shiro considera dignidad de sobrevivir. Eso explicaría el crucero del grupo. Dudo que aquí hay idiotas que no pueden mantener una conversación. Si volvemos a reunir información, menos mal que llevamos máscara. Nuestro aspecto pasará desapercibido. Shiro estará pensando que nadie muestra su verdadera cara, justo como él hace. De acuerdo, separemos y preguntemos. ¿Qué tal, Shiro? ¿Bienvenido? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Shiro? ¿Bienvenido? ¿Cómo andamos? De 7 a 8 tickets del evento de Dantes. Ah... ¿El arca de Noé dice Shiro? No exactamente. Me da que todo el mundo se olvidó a lo que me leí información. No cabe duda. Percibo el tesoro detrás de este puesto. ¿Hemos cantado bingo? Vamos a hablar con los demás. ¿Qué has encontrado, amiguita? ¿Qué? ¿Que uno de los pibes era de la realeza? Sí, por eso podían echarle un lugar sagrado. Dicen que no se le ve mucho el tema. ¿Pero por qué alguien tan importante iba a estar siempre al lado de la vecina? Bueno, algún motivo tendrá, aunque no creo que sea la notación. ¡Jajajaja! Un degenerado que le gusta ver a las mujeres con vikis. Se entiende. No. No. Se acerque a puerta hasta la zona VIP. La sala de reuniones principal es un lugar sagrado. No podemos pasar hasta que Shiba nos acerque. Ok, eso es una cosa que yo sabía, ¿no? Gracias. ¡Jajajaja! 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 ¿Es un aspecto de por Dios ser o qué? ¿Es por la máscara de calavera? Te digo la verdad, Ryu y yo seguimos siendo amigos. ¿Es por tu parte obligando a conseguir información desconocida, Shooker? ¡Ah! No te preocupes. Pero la tengo. ¡Bueno! ¡Jajaja! Ok, ese diálogo escaló más rápido de lo que esperaba. ¿Es un otro lado? ¿Te bajaron? No estoy muy segura de cómo debo hablarle a esta gente. Y la primera vez de padre me quedaba callado, así de como estrés sencillo. Tranquila, te lo acerco totalmente. Tiene bastante para respaldar lo que ganas de decir. ¿Me acuerdo? ¡Ostras! ¿Hasta el señor hoy es VIP? Acabo de verlo en el restaurante y no sé quién invitaba un político de tanta envergadura. El apoyo de los políticos significa que las disfunciones mentales siguen siendo viables. ¡Jajaja! ¡Qué envidia! ¿Habrá alguna forma de conocerlo mejor? ¡Jajaja! Señora, es gratis. Podría la gente hablar con falta de calma del negocio de las disfunciones mentales mejor que nadie. Pero parece que necesitamos acreditación de 5 VIP para ser invitados oficiales. A esta gente no nos importa compartir lo que sea. ¿Verdad por qué van a más que la hora? ¡No! 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 ¿Qué pillado tuyos que? ¡No! Así que eso es suficiente de una cadena de televisión! ¡Así es! ¡El señor Chido tiene un gran círculo de contacto! Parece que hay que ser así de importante para servir. ¡Qué bien! ¿Por qué no juegas con él a esperar a perras? A lo mejor es eso que es gentil. Por eso lo que quieren es ser sentados invitados oficiales de Chido. Ah. Y he conseguido información sobre la gente de vida. Después lo comentamos. ¡Joker! ¿También me has dado cuenta de algo? De camino hasta aquí he visto algo que viene bien por el otro mapa. ¿Y si lo vamos a comprobar? ¿Dónde está Morgana? A ver. Justo lo que pensaba. Hay que sacarle al provecho. Tenemos obtenido mucha información. No será de juntarse y ver que el menos. Esperemos conocer a la alianza que no son nazis. Han, Makoto, disfrutado en bikini de nuevo. Nice. Vale. ¿Qué tal Bunker? ¿Cómo estamos? ¿Aquí estamos bien? ¿Qué tal Bunker? ¿Señor Oes un jefe? ¿Cómo le fue? ¿Ni fue ni pa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? Makoto así toda preocupada. Muy seria. Muy bien, muchachos. Necesitamos recabar información. ¿Consiguieron algo? Y ahora sí con esa sonrisa tan... ...tan tranquila, tan... ¡Mira una weá! ¿Consiguieron algo? ¡No! yo se he conseguido algo, pongamos en común lo creemos yo he echado un ojo al mapa que hemos encontrado y parece que hay una habitación segura ah, la de ahí, sí, justo ahí, wow, está cerca, excelente, podemos repasar ahí la información ahora, ahora me van a obligar a ir a la habitación segura, cuando creí yo antes no hay paquete esta wea, hay que ir a ver en la sala, está el tesoro y la wea pero estoy sorprendido, todos los invitados cognitivos del palacio parecen humanos reales el casino de antes parecía realmente bien, pero hablar con estos invitados ha sido la victoria ahí lleva razón la observación y percepción de Shiro son excepcionales, es un enemigo impresionante venga, no tenemos de qué preocuparnos si no me lo hubo, estaba pensando que sería más fácil lidiar un plan, pongan que podemos hablar con ellos vale, tengamos en común la importación que tenemos ooooh, no lo puedo conseguir una carta de recomendación de los 5 VIP y esas cartas se transforman en tarjetas exacto, bueno, vamos a ver de qué sabemos hasta ahora primero, según mis datos uno de los VIPs es un político influente llamado hoy por la noche va al restaurante y se sienta en una mesa cerca de la ventana eeeeh... pero no es mi turno, se ve que hay un reconocido VIP que... formaba parte de la nobleza suele estar en la piscina chique, chique ahora yo, debido a que el presidente de una cadena de televisión también es VIP juega los traga perras por la noche, al parecer no le importa agarrar el dinero joder, ya se me está olvidando gente chique, chique me toca ¿quique? ¿tú también? claro, pero soy de escondidas este es el presidente de una empresa informática Mira, siempre está en su camarote y se comenta que entra por un pasillo exclusivo. Pues yo pondré el punto final. ¿Cómo han conseguido información con esa pinta? Un tal limpiador es el último de los VIP. Dicen que es muy cauteloso. Será mejor que antes nos quitemos a los otros vecinos. ¿Un limpiador? A saber qué significa eso. Un sicario. Un momento, los demás son gente importante. ¿Y este limpiador? ¿De verdad es VIP? Se supone que sí. Lo siento, yo no he logrado recabar información. Tranquila, Haru. Ni yo. Así que no te preocupes. Nos damos más caña en combate y listo. Ryuji como, no pude conseguir información, soy un fracaso culiao. Y Haru como, yo tampoco pude conseguir nada. Ah, tranquila, yo tampoco he conseguido una wea. No importa, les pegamos fuerte a los guenis estas. Orgulloso de no entender ni una wea. Es verdad. Me posaré al máximo. Y Haru, por favor, no seas tan inocente. No, pero tenemos un problema más gordo. Tengo una memoria... del mierda. ¿Quién era quién? Era de esperar mucho de Ano de Ryuji. Al menos nos revelaron que somos los ladranas fantasma. No, mira, yo sé que Ano lo revela. Pero Ryuji es el que me preocupa eso. Todo bien, Elise me pateó el trasero en el Honkai. Algún día jugaré Honkai. Ah no, el Honkai Impact creo que lo he jugado. Pero lo jugué como una semana y me aburrí. No era malo esto. No era malo esto. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Dijimos que había un VIP que se llamaba Hoy. Otro que era el jefe de una empresa de informática. El otro que era de la realeza. Que le gustaba ir a la piscina. Ahí van tres. El limpiador. Esos son cuatro. Y el otro que era el jefe de una cadena de televisión que le gustaba ir a la otra caperra. Cinco. Tengo una memoria preciosa. ¿En serio? ¡Madre mía! ¿Han? ¿No has visto como saco las medias notas en los exámenes? Así que tanta hueá. Circulio promedio 7.2. Nos enfrentamos a cinco personas. El político es un ex noble, el presidente de un canal, el de una empresa informática y un limpiador. Y la futaba también. Futaba promedio 8.4. Nos acreditan, obtenemos cartas de recomendación y las usamos de tarjeta. Pero solo el limpiador, vamos después de haber encargado de los otros cuatro, ¿correcto? ¡Hala! ¡Vaya resumen! ¡Ella es una lumbrera! Si se nos olvida algún detalle, nos vemos en una habitación segura. Vale, hay que acabar corto antes. Ya sabemos como echar a la sala de aeronave principal. ¿Volvemos a casa? ¿Qué quiere decir usted? Mmmmm... Aquí hay gente con cartas especiales. Eso significa que Shido confía en ellos hasta cierto punto. Lo mejor es que los consideremos individuos poderosos. Nada deprisa, vamos a ir con calma. Tenemos tiempo, así que vale. Venga, hora de volver. ¡Aaah! Espérate, espérate, espérate. Eh... Ya. Guardemos que vale. Y a ver, alguien me había dicho... ...unas personas que necesitaba como para este Palacio. Si me las pudieran repetir por favor. Para yo buscar y ver como... Re Diablo hay que hacerlas... Por mientras voy a buscar el... La calculadora de fusión del personaje. ¡Hola tío Igor! Me lo haré más. ¿Vale a ver? ¡Vale a ver! ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? ¡Vale a ver! Los dos que puedo ver primero. ¿Cómo saco a quién? ¡Alias es de level 83! ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! Social link debe estar al máximo. Sí, sí, ya lo tengo. ¿Cómo la armo? Con un Arsene y una Valkyria. Tengo la Valkyria y tengo el Arsene. Lo puedo comprar. Con un Jack o Lantern y un Komokten. Con una Pixie y un Viaco. Con una Gaspion y un Pazuzu. Con un Mandrake y una Pisaca. Un Bicornio y una Valkyria. Caicido con... Mira, lo más fácil de esta juega es el Arsene con la Valkyria. Así que vamos a ver una cosita. ¿Qué está? ¡Ah! ¡Ah, pero que nada que hay! ¡Ah! 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 Un poco. Necesito más poder. Te amo tanto poder. ¿Habes aquí mismo? Voy a probar una Valkiria y la puedo dar bajo. Y eso es. Lo tomo. Ataque Megatón. En medio un enemigo. Severe un enemigo. Esto si me sirve. Ya, la Valkiria tengo que comprarle. Justina, es un enemigo. Cuidado. Este es un hombre, ¿no? ¿Es esto? Es necesario. Es que es la Valkiria. La Valkiria. ¿Qué? Valkiria, ¿está bien? ¿Qué? Pero si tengo... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Ya, a ver. Tranquilo, tranquilo. Aún no había forma de solucionar esto. Eh... Mandamos mi coño en la silla eléctrica entonces. Ah, la silla eléctrica ya no va a funcionar igual. ¿Qué pasa cuando la silla no funcione? No hay... No hay. Se le extracutan las gemelas también. No había cachado... jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Fijaron hecha mierda ves Nooo Es el arsen y la valquiria Estas en la royale o el vanilla porque cambian No! estuvo en la royale, por eso Ya pero por eso, vamo a matar a esta cosa AH FUK OFF Ya no importa Un problema, un problema... minúsculo. ¿Nanica goyó desco? ¿Quién es el suelo? No, que quién necesitamos, no es alcaideza. ¿Se ve? ¡Etráname! Eh... ¡Mete! ¡Absten! ¡Absten! ¡Oh, por fin vas a ocuparme, Trickster! ¡¿Qué?! Oye, ¿qué? ¿Qué es lo que necesitas ahora? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Tal cual. Para conseguirlo. El Arsene y una Valkyria. Valkyria de level 44 de la fuerza. La tengo en level 47 porque tengo registrada una más alta, pero es... ¿Qué es lo que necesitas? Plan B. ¡Fusionemos esta c***! ¡Fusionémoslo! 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 ¡Fusioné! ¿Qué pasa esa hueá? El contra-ataque, sí. ¿Y esta cagada? ¿Y esta cagada? ¿Puedo con un Mandrake de level 3? ¿Un Mandrake? ¿Un Mandrake? ¿Un Mandrake? ¿Esta cagada? ¿Esta cagada? ¿Esta cagada? ¿Se lo contó esta cagada? ¿Y esta cagada?, ¿eh? ¡Esta, ya está! Lo tengo, ¿no?, ahora que lo vengo. Creo que no. ¿Cuál es el mandrágora? Wait, ¿no será la mandrágora? ¿Efectivamente es el mandrágora? ¿Efectivamente es el mandrágora? No shit, fuck. Y ahora sí, dame alguien. ¿Cómo no me van a dar? What in the fuck is happening? ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Hay algo que no estoy viendo bien? Si fusionas arsén con Alice, te salen las Valkirias. ¿Hay algo que necesitas? Belia y Nebiros. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿La tengo? Para el Persona Royal, ¿pum? Dice. ¿Cómo? ¿Cuál dices tú? Estás viendo en el menú incorrecto. ¿Cuál tendría que ser? ¿Avanzada? ¿O no? ¿Puedo sacar el Yoshitsune? No. Es mentira. No puedo. Pero está la posibilidad. ¿Búsqueda? No puedo. Es de leer el 84, pues bueno. Y lo más alto que tengo es el 81. La parte que estás leyendo es que pasa si funciona Saris con esa persona. ¿Qué? Detesto cuando tiene razón, wey. Pero es verdad. Yo la estoy cgando. Lo que sea que sean estos nombres culeados no los tengo A ver Belial, ¿cómo lo consigo? Vamos a estar guayando un buen rato acá Lo que pasa es que el menú para obtener a Alice es una sola fusión Entonces me lo pasé y no me di ni cuenta ¿Cómo obtengo esta wea? Baphomet y un amuleto del emperador ¿Es algo un poco más barato? No, de hecho Baphomet es lo único más barato Pero creo que Baphomet es duro tengo No, chico, no estáis Ya, ¿king le meto en gato? Ya, ¿me los ves? Justyna, es tu hermosa Baphomet es el diablo oh dios mio, vamos a empezar con los problemas vamos a empezar, aquí tengo que buscar la fusión de la fusión de la fusión para poder sacar otra wea nooo, osea, es posible, pero no como saco al Baphomet? un Pazuzu? y un collar de la reina tengo a Pazuzu? Pazuzu es el demonio? no lo tengo damn! AMULETO DEL EMPERADOR Y LILI ok, eso si lo tengo eh, amuleto del emperador piedra de stone, orlog piedra de la reina, rojiente es el hangman es el hangman el amor del emperador tiene que tener otro nombre cuando está en ingles y al español lo pasan de gerencia cortina de la fuerza inteligente, grado de vanca me falta descubrir esta mierda entonces, me estás jugando Porque dice que te lee el 35 Espera, what? ¿Cuál es esta Advertencia que pone? ¿Dónde consigo Esta mierda? Un persona rara que no puede ser Defusionado Camino de Sherirut Pisos Desde el nivel 7 al 9 Del 11 al 13 Después del séptimo palacio Este es el séptimo palacio ¿Cómo saco el pasusu? Puta madre, weón Entre más investigo la weón es peor, weón Hora de mementos No No, 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 no Pasusu, ¿cómo se saca? Una Lilith, menos mal Y un collar de la De la reina, ya, eso sí lo tengo Ya, espérate Y después el pasusu ¿Con qué lo tengo que confesionar? Con otro collar de la reina, ya, está bien Adelante Mirá, puede encontrar un consistenio Ponjos Claro que no lo tendríamos Ponjos No, no lo tengamos Busco Acusación Apoyo Congresación Maldición Condición Estud horizontal Esquivar bendición Ferree ¿Podréis acercar a la senda tanto? Adelante. Pazuzu. Ya, ok. Uno menos. Ahora que tengo a Pazuzu, es el collar de la reina. Pues ya me iba a infligir miedo a todos los enemigos, así que tú ni siquiera se encuentran estas. Ah, eres estancado. Además entro porque hay que infligir a estados enterados en todo el mundo. Esta es mejor, se nota, porque gasta más fe. El gaon. Ya, tenemos el Pazuzu. ¿Con qué dijimos eso? Con otro collar de la reina. Pero antes vamos a guardar, porque de repente al juego se le ocurre sacar una fusión loca. Y como, gracias, pero no gracias. No en este momento que estoy haciendo algo importante. Que... Justino. It's Your奇ak. Ah... El diablo de la reina... Ahí está. Otra parte. Vamos. Eso no es Alba Foved, ok. El diablo. voy a dar cuenta que Cuando fusiona el Baphomet, adivinen con que tengo que fusionarlo para sacar a Alice con el amuleto del emperador que NO TENGO! Cómo saco esta otra wea? Oh wey, es un Pazuzu con amuleto, un Baphomet con collar de la reina. Se convierte en un nevirus. Y un nevirus con collar de la reina. El nevirus ya me sirve y después tengo que sacar un Belial. El Belial no lo voy a poder sacar entonces. No, porque el nevirus con collar de la reina es Belial y después puedo comprarlo de nuevo. ¡Ah! Ya, ya encontré el vacío legal. ¡Fucking finally! Ya, entonces. ¿Qué dijimos? Que vamos a fusionar al Baphomet, esta wea a Baphomet y Baphomet a nevirus. Y después vuelvo a sacar otra wea para sacar el nevirus a Belial y después compro de nuevo al nevirus. Y ahí tengo los dos. Ya. Me enredé? Un poco. ¿Se entiende? No. Me importa? Tampoco. Lo que le toman la reinouille. Ehhh. No se va a quitar... Ah ¿dónde está? Ehhh. Reduce el ataque enemigo. Esquivar bendición. Qué débil esa mierda. Confusión sirve Se ve genial Recuerdo una película que trae brujas y cabras negras Desde ese día no me siento cómodo con las caras Pero si en el séptimo No sale dice Bunker lo puedes obtener en el séptimo Si eso es cierto El diablo llama al abuelo para derrotarlo O cualquiera de los tesoros aquellos Fusiones y me acerco en la cabeza Pierdo en la cabeza Soy wafo man Creo que voy a ser tu máscara Así que miramos nuestros poderes Es el cachudo No puede ser 63 culiao Meo bufo ¿Puedo ser tu máscara? 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 No, es bueno que se la jala con Dovius de Torare en Semana Santa. En fin. Baphomet entonces con... Collar de la Reina, Medalbneviros. Otro Collar de la Reina que quiere romper. ¿Puedes verlo? ¡Suscríbete! ¿Puedes verlo? ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Oh! ¡Tú! Estoy muy MarineZ нагuzado. Que te hace! Además si tu tuve Sebastian a aspectos provenientes deja ganar como vos. ¿Es algún Seite? Escuchen recibirlo. Puedes verlo. 與莫莫乞ue. Me voy con eso, dame el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, En un caso de lo mandamos al aborto todo. Ya ok, una menos! Soy Naperius, Uinar a máscaración, Нонов ařidi a uses de... Mira cuantos potenci se han. Alteración cerebral. Potencia y manipulación. ¿Qué haces a un enemigo? Uy, eso ha sido bien. Baren Karim. Se gane a fugir manipulación. Se gane a fugir manipulación. Ah, es que haces a un enemigo. Ya, ya, ya. Le quito a Lion. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y a Navirus. Y a Navirus. Con Collar de la Reina. Paso a veriar. Ya. Demos un segundito. Voy igual. Aguanta más poquito. Bien. Aguanta. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya en qué estamos? Tenemos el Navirus y dijimos que era con otro collar de la reina Tengo que moverla de cada rato para no cagarla Sí, ya Y el Nebiru Con otro collar de la reina me daba el... El otro Weas Que yo no me lo olvidé ¡No, no, 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 no! No, 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 no Ahí está Sarmiento de la reina No quiero cagarla Aguanteme un poquito, déjenme guardar otra vez Porque si la cago aquí... Ya, Periara, ahí está What the fuck is this shit? ¡Ciento diez mil! Concha tu madre ¡Ya! 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 ¡Uy, weón! Posibilidad de que un aliado esquiva los ataques enemigos que implique el estado alterado Endoso impotente, ya... Toma eso El... El Megidolao Esquivar bendición, potencial manipulación Ya digamos esquivar bendición, ¿no, hermano? Un ataque con el enemigo Y... Y... ¿Esto? Adelante Muy poco considerando la gran cantidad de dinero que tienes Soy Periara Andruches, si te derroten yo, tu mascar estaré contigo ¿Qué weá? Jake Longwell? ¿El dragón occidental? Jajaja Level 87 Potencia de miedo Adelante de maldición Doña de sangre Mamotun Ataque de maldición Ataque de maldición que reduce los peces del enemigo en 50... Oh, eso es... Es un ataque de... Un ataque de Pokémon, ¿cómo es que se llamaba? Superdiente Hay un ataque de... Hay un ataque de Pokémon que se llama Superdiente Que... eso... Reduce el HP del enemigo al 50% Siempre hace lo mismo Ya, tenemos ahí a ese Y ahora hay que ir a comprar de nuevo al Nebiros Entonces... Un ojo de la cara me va a costar ahora, wey De la muerte... O del diablo de la muerte No, del diablo Navirus, ahí está ¿Era Navirus entonces? Superdiente o hiperdiente? Y perdiente Y perdiente, ahí está, gracias Entonces para sacar a Alice Dijimos que era con... El Belial y el Nebiros 55 Ya más barato de lo que me costó armarlo la primera vez Así que... Lo tomo Ya, y el último save En caso de emergencia Y Aruka Los otros personajes deben ser Yo no estoy hablando demasiado En la... En su conciencia Y yo tengo esta... Mirándose a la nada No, no, no No... No, no, no No, no, no No, no... Posibilidad alta de causar muerte instantánea por maldición a todos los enemigos Quiero dar la fuerza de las habilidades de Gideon. 115.000, este coche tomara me quiere dejar el pobre, weah. Me tome, weah. Especialmente. ¡Muere! Reduce el coste de PS a cero en las habilidades de Morsenset... What? 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 Reduce el coste de PS a cero en las habilidades de muerte instantánea. Y tiene por lo menos dos de esas. Pasa para acá. Oh, dude. Oh, dude. Me sirve, pero por supuesto. Oh, dude. Tengo amplific... no, no, no. Esquivar la maldición, esto me sirve mucho. Potencia de miedo, no tanto. Amplificamos la habilidad... Sí, esto sí, porque tengo puras maldiciones. Elegan también. Y... ya. Adelante. Tiene que estar rota, es... El ultimate person. Sí, Puber, el último de... De muerte, Puber. Soy Alice. Jejeje. Creo que sería tu máscara. ¿Jugarás conmigo? No sé, me recuerdas a cierto libro que tengo en Facebook. Que también se llama Alice. Y que los memes también la hacen ver bastante diabólica. Level 88, wey. Concentra... Oh, pero weón. Jajaja. Pero weón. Dude, what the fuck. A ver. Media de causar muerte instantánea. Daño de evolución grave. A TODOS LOS ENEMIGOS. Truco de supervivencia. Sofreguen las habilidades de muerte instantánea con un... What the fuck. Ah, weón. Tentera rota, la quego. What the fuck. Saca a Mamudum. Que la skill única de Alice tiene probabilidad alta. Chucha, ya la cagué. Ya, pero no importa. Por ahora no importa. Imagínate un set de muerte instantánea como el Oni. El Oni que sacamos tenía mucha muerte instantánea, pero así como en base. Esta... Alice tiene como... DEBE REAL muerte instantánea. Apágalo, Lione. No importa. No importa. No importa. No importa. ¿Cuál era el otro? Por fin yo la tengo una de las mejores personas del juego. Felicidades por obtener a Alice. No sé, yo tengo a Eskatashi y ya me siento con la mejor persona del juego. Pero... Pero... Tranquilo. ¿Qué haces, loco? Mechidolado, Nesut. Oh, ya, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una wea para que no llore tal. ¿Está terminado? ¿Qué? 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 Si el poder de este personaje para el palacio no me imagino lo difícil que sea. Vamos a sacarla de nuevo y no le vamos a borrar el Megiddo. Para que Bunker no... No sienta problemas con mis decisiones. Ya tomamos tu dinero. Dame la pasiva. Dame esto, dame esto. Dame esto, dame esto. Eran esas, ¿no? ¿Cierto? Si, Eran. Si, Eran. Deja, hajimeo. Ahora tengo el cuero, solo dime la pela. ¿Equiere lo que habías dicho antes, Bunker? Saca a Mamudon, que la skill única de él tiene probabilidad alta. Entonces... Ya. El drama es que Mamudon cuesta menos P. Ya, pero vamos. Sacamos la pared. Un trozo de evidencia. Eh... Esta es la que yo podía mandar a la mierda, ¿cierto? Usted ya... Vale. La cosa es que el Megidolaon es neutro a todos, pero es daño pasado. Eso es cierto. Eso es cierto. Muy bien. Ya. Dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. Me voy. Quiero volver. Quiero salir. Quiero salir. Quiero salir. Quiero ir... Primo. Quiero salir... Palabra de mi Crif. ¿A qué te refieres? Pienso lo mismo. Seguro que está acostumbrado a viajar, sobre todo en cruceros lujosos. Y está claro que esto no sale de su bolsillo. Corren toda clase de rumores por internet. Ah, ya los vi. Ovir la dinero de los impuestos, ¿no? ¡Muy mal, Shido! ¿Pensará que lo que le pertenece a los demás está a su libre disposición? Incluso la vida de la gente. Correcto. Si Shido sale elegido Primer Ministro, este país acabará el orden. Tenemos que detenerlo. ¡Exacto! Y tengo que hacerle vagar por lo que le hizo a Jonas. El único weón que se acordó de que... Bueno, Julián me dejó tirar a la mierda. Solo te pido que no hagas ninguna locura. Aunque tampoco es que me vayas a escuchar. ¿Qué es la tele? Las elecciones se acercan y todos tenemos en la mente. Pero quizá no todos sepan esto sobre la dieta. La dieta decide las cosas por mayoría. ¿Pero qué ocurre si los votos se reparten al 50%? A. Elige el presidente de la cámara. B. Se decide a cara o cruz. Es política. Decir que algo se decide con una moneda en política no es muy adegeno a la realidad. Sin embargo, en un caso como una cámara de diputados o lo que sea... El presidente tiene que elegir... Elige el presidente de la cámara. He aquí la explicación. Según el artículo 56, sección 2 de la Constitución, el presidente de la cámara es quien decide. Tras las elecciones generales, la dieta debe nombrar a un nuevo primer ministro por ley. ¡Has acertado! Un nuevo artículo. ¡Has acertado! Un nuevo artículo 56, sección 2 de la cámara. ¡Has acertado! ¡Has acertado! Muchas fusiones. Un montón de fusiones en todo esos ratos. Y Arca. No puedo llamar a mi brofa que me da un masaje Uy, no soy casado, bueno al final me doy eso Pues quiero que me haga una tarea de hogar No quiero que me haga tarea de hogar, quiero que me doy un masaje U otra cosa, con menos ropa Pero no es para eso, por la puta No puedo llamar a mi brofa, no puedo llamar a mi brofa Porque tenemos la clave que necesitábamos, es hora de contraatacar y darle a Shido lo que se merece Ahí es que vamos a ir a hacer Gansuba Hoy día tengo ganas de hacer Gansuba Creo que ya puedes fabricar 24 Gansuba, 24 de una si porque quiero, porque puedo, porque se me apetece Un poco de atención Gansuba bomb, coctel molotov, aerosol congelante, pistola tumbidora, cañón de aire, bomba psíquica, serido ¿Y eso no es tan wea? Gansuba, Gansuba eterna Herramienta para abrir cualquier cofre de tesoro cerrado con llave ¿Puedo abrir? ¿What? ¿La Gansuba eterna puede abrir todo sin necesidad de que yo cree mas Gansubas y ya? Haganza relajante, trampa de tesoro, ¿qué es? Aumenta la probabilidad de encontrar demonios del tesoro de los palacios Un bálsema que calma a los enemigos, se reduce el nivel de seguridad del palacio Herramienta que... Hipno Niebla, hace de los enemigos cercanos a su arma Saludrow, una herramienta que permite volver a entrar en mi cabeza Es que no pierdo nada con intentarlo Hagamos 4 Puedo hacer un máximo de 2 Ah, por los materiales Si Hagamos 1 entonces ¿Eso es una Gansuba eterna? ¿Quieres pedirle a Kawakami? No, yo no mas quiero venderle Solo necesitas una de esas y ya ¿Qué uso tan eficiente de los materiales has conseguido? Más de lo que esperabas ¡Cachas 2! Que bueno ¿Puedo seguir haciendo más? No, pero ya con esto ¿Quieres dejarlo? Se vive como que... Estás mejorando mucho, lo sé con solo mirarte Lo que veas, y nomás He visto que había peleado con las manos, lo has hecho genial A mi mir Soy yo, lo siento, no sé que estás cansado, es solo un momento, escúchame Hoy Ya sé lo que quiero hacer con Shido después de ir a su palacio No podemos dejar que haga lo que quiera Si hay alguien que tiene que despertar sin duda es él Tienes razón Tienes razón Si Lo has sabido desde el principio, eh Si Oye, Jonah Una vez haya despertado Shido Nada, da igual No, no, pero dime No, no, pero dime Has empezado la campaña electoral Seguro que Shido conseguirá una victoria aplastante Si Tiene mi voto Creo que esta vez vaya a votar Hay muchos Hay muy pocos políticos como Shido Me falta poco, ¿Has podido dormir esta noche? ¿Hace frío? Como un bebé Soy impresionado Tú siempre sigues hacia adelante No importa lo que pase Al fin te aferras a enfrentar a tu chino amigo Al fin te vas a enfrentar a tu chino amigo Sé que ya lo sabes, pero no te pongas nervioso Ah, sí que está haciendo frío A este paso nos congelaremos antes de despertar su corazón Busquemos algo que nos ayude a calentarnos un poco Una estufita Esto no valdrá Qué calentito No Cuando nos ocupemos de Shido ¿Qué pasó Morgan? Adelante ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? ¿Por qué Fabricio dice? Nooooo ¿Qué pasó Morgan? Bueno Dame un segundo No Déjame 3 minutos. 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 Este combate es personal, así que se hará a tu manera. Podrás luchar contra chido como quieras. ¿Voy a llorar una pistola de verdad con balas de verdad? El letrero de pausa. El letrero de pausa. El letrero de pausa. El letrero de pausa. ¿Voy a llorar una pistola de pausa 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 de pausa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, no. No, y la música tétrica que ponen. No, y la música tétrica que ponen. O sea, no tétrica pero triste que ponen. Cuéntame 3 minutos. No. No. De verdad que técnicamente el juego insinúa que Kazumi tiene que ser como tu pareja canon. pero yo he hecho cualquier webe menos eso es que a nadie le importa que plan tiene pinta de saber lo que le pasa siéntate anda, no estés bien soy yo como soy yo así como mira nomas a este pibe con todas las chicas que le vienen a violar le he enseñado bien voy a salir un momentito a comprar así que aprovechen para ponerse aquí ¿tú eres Yoshisawa no? me votaba el tiro como a la defensiva así como a sentar al lado mío y yo al rincón así como nadie te toca culio ¿tú eres Yoshisawa no? oh ¿qué tal vas? encantada de conocerte yo también me alegro de conocerte Sakura ya podrías decidirse ser formal o informal no 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 si fuera tu pareja ideal ¿por qué una opción romántica hasta casi el final? esa es mi gran duda no 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 Ah, claro, le dije que... Ah, chucha, justo ese día que quieres que vaya contigo voy a estar ocupado. Disculpa a los desarrolladores por dejarla al final. Buscó su historia y eso. Recuerda que nadie sabe de la doctora, la maestra, la divina y dejarlo. Puta, sabe bastante ahora que lo pienso. Tuve este sentimiento de que algo especial iba a ocurrir, así que... Aplausos. ¿Cuánto lo siento? De hecho, te estamos siguiendo todo el rato. ¿No se han seguido hasta aquí? No teníamos ni idea. No hay diferencia si lo comparamos con cuando Makoto nos seguía... Ah, pero que Makoto... Makoto era como me gano en una esquina leyendo un manga al revés que nunca en mi vida he visto. Oh, sí, qué interesante. Voy a estar leyendo este manga aquí en la esquina. No te preocupes por mí, protagonista. Tú sigue tu camino. Llevo un tiempo pensándolo. Quizás debería luchar en tu equipo si voy a tener poder como lo tuvimos. No sabía si una paria como yo debería involucrarse, pero tampoco la quedaban de brazos cruzados. Me salvaste, esa es la verdad. Ah, no hay nada comparado con todo lo que tú has hecho por mi en el pasado. No hay nada comparado con todo lo que tú has hecho por mi en el pasado. O no, le gustas a la loca. Tranquilo. Agradezco su ayuda, pero Shido es el más peligroso de todos a los que nos hemos enfrentado. Más inteligente sería dejar a Kazumi fuera de esta lucha. ¿Senpai? ¿Si? 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 Es por el bien de ella, lo siento. Es muy peligroso. No, pero... No tenemos ni idea de qué riesgos correrías. El riesgo más peligroso que nunca. Y además, todo esto es nuestra cosa más atrás. Nadie nos tiene la culpa. Gracias por la oferta, pero no queremos que involucren la cuenta. Además, tú también tienes cosas que hacer. Oh... Presionarte sería muy gracioso de equipar. En fin, entiendo tus motivos. Si eso es lo que quieres, esperaré a que regreses. Pero prométeme que vas a volver de una tiesta. Bien Kazumi, tú te caes. Eso es lo respeto a la vida junto a la waifu. No quiero volver a ese tiempo como cuando brinque tú. No, pero mira Kazumi. Si no tuviera novias en este momento, te pediría por los Leo. Como decimos en Chile. Seguro que nos irá bien, tranquila. Creo en ti. Yo me voy ya. Tengo un entrenamiento para bailar. Está bien, no te preocupes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mi muerte, wey. Mi muerte falsa y todas las weas. He tenido que estar como enfermo cargando con el peso de saber que mi enemigo actual y la persona que podría destruir el país fue la misma persona que mandó a tener antecedentes. Y lo único que ríe. Oye, debe ser genial no venir a clase. No. 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 No es para tanto. ¿Quién le mollece? Un muerto no puede ir al instituto, ¿sabes? Si descubren que sigue vivo, todo esto no habría servido de nada. ¿No es un asco vivir como un fugitivo? Que es por ahí cubriéndote la cara y eso. ¡Pero es emocionante! Desde luego. No cabe duda de lo duro que es, pero debes aguantar por el momento. No te pases escondiéndote o llamarás más la atención. Eso es lo más complicado. Esfuérzate, pero tampoco demasiado. Sea como sea, estamos preparados para poner el plan en práctica. A tu señal. Dios. Durante el día llamarías demasiado la atención, así que es mejor que vayamos por la noche. Sexto objetivo... Este es el objetivo más duro de pelar al que hemos enfrentado. Prepárate bien. Tira un buen punto de review. Va para despertar el corazón de Shudo comenzado. Hazlo antes de la fecha límite. Es duro y conoce bien el metaverso. Fortalece tus vínculos para estar preparado. MISION STOP! Oye, perdona que saque esto ahora que estás ocupado, pero... Los ladrones pueden hacerlo. Confío en ustedes. Bueno, aquí tienes información. Esta es muy cruel. Hay unos estafadores que se centran en ir por los mayores. Parece que los encarruzan con cuatro papapuchas religiosas para conseguir que les den dinero. ¿Paparruchas? No sé, es como venderles algo tipo una lámpara mágica. Bueno, no paran quieto. Así que ha sido muy difícil seguirles la pista. Parece que la policía ha desistido en la investigación. Por lo que he leído en internet, al mando está un hombre que se llama Yoshihito Wakasa. Siento nos daría más información. Buena suerte. Va a ser duro ir en un momento así, pero esta información me haría de pena. Sería un muy buen momento si tuviéramos la oportunidad de ir a Memento. Estafar a los mayores. La huella maricona. ¿Palacio? Ya, Julián. ¿Renta? Cuidado. ¿Puedo salir ahora porque dice que es después de clase? Sí, ahora sí puedo salir donde se me despegue la regalada gana. Yusuke, aguántame, Yusuke. Ok, Haru. Haru es una opción bastante buena para subir en este momento porque... ¿Cuánto me falta para subir a Haru? Necesito ver mis prioridades aquí, demos un segundo. Ah, se me enredan los botones. Haru. Damos leer el 7, la subiríamos a 8. Hmm. Ese mensaje parecía como... El casero pidiendo la renta. Exacto, por eso. Renta. ¿Palacio? Jajajaja. Jajajaja. Ya, mira. Mis prioridades en este momento son... Eh... Haru y Yusuke. Las otras son... Futaba también es una prioridad. Eh... Iwaiya no. Iwaiya vamos a tener que dejarlo ahí donde quedó nomás. Uy, tengo casi toda acción. Ah, bueno. Qué rico. Igual yo creo que va a ser el que van a tener que dejar atrás. Estos dos suben solos. Vamos a buscarlo primero. Guardamos acá. Ah, pero espérate. ¿Qué? Tengo... Persona de... El emperatriz o no? ¿O lo borré? No, I don't. Tengo que ir primero a Shibuya. ¡No la tinta de Arsop! ¡No! Yo soy un chon, no te olvides de mí. ¡Hola! ¡Voy a hacer la toma! ¡Ah! Hola, vengo a comprar un Persona. ¿Cuántos kilos de Persona querés? ¡Ah! ¿Pero por qué hace eso? ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Pfff! ¿Pfff! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Empress! El collar de la reina que él la va a ganar. ¿El cuantón de tu cumpleante? ¿Pfff! ¿Qué? Ahora es bien. Vamos con... Con Haro primero. Ah, es que no puedo entrar en todo caso. Dime que Haro está afuera por lo menos. ¿Qué vas a hacer ahora? A la Sopea, soy de una. Hablemos a todo el mundo y vayamos a la sala de emergencia. A la salida de emergencia. ¡Hola, Haro! Pero... Ahí. ¡Hola! ¿Qué querés hacer? Haro hizo que él así como... ¿Pero cómo... ¿Cómo viniste a la escuela? ¿Te puede haber visto alguien? ¿Estás bien? Y como... Hacemos un rato juntos. ¿Eh? En un momento sí. Esto forma parte de tu gran estrategia de infiltración. Para que veáis, así de bueno soy. Es... Es un secreto. Si lo dices así parece muy importante. Supongo que relajarse es esencial en momentos como este. Ah, quería hablar sobre una cosa. Se me ha ocurrido un buen trato para Takakuri llevar a la empresa. ¿Tienes tiempo para charlar hoy? ¡Pero por supuesto! Vale, gracias. Verás. Oye, Jonah. ¿Te acuerdas del objeto mágico que te comenté? Lo de... Lo que me ayudaría a mostrar a Takakura como me siento... Está justo aquí. ¿La tierra? ¿Un maceteros? ¿El escarabajo ese de ahí? Es... Es... Es bueno. ¿La... ¿La tierra? ¿La tierra de aquí es una mezcla especial que hice con diferentes fertilizantes. Es de gran calidad. Es suave, cálida, tiene buen drenaje y está llena de nutrientes. Esta... Es la magia que necesito. No se hace como. No se me da bien expresar lo que siento. Mi corazón se acelera a su hora de pensarlo. Pero durante meses he puesto todo mi cariño en esta tierra. ¿Sabe cómo me siento? Por eso voy a usarla para cultivar mis granos de café. ¡Ah! Y cuando estén listos haré café con ellos. No les debe quedar mucho. Si te soy sincera, cultivar estas plantas me ha supuesto un esfuerzo considerable. He venido cada día a comprobar su estado. Las he regado, las he puesto al sol... Y todo ese cariño y cuidado se ha abierto a paso hasta los propios granos. Eso y la nutritiva calidez de esta tierra deberían transmitir como me siento. Me pregunto qué pensará Takakura cuando lo pruebe. Le ayudará a entenderte. Le va a encantar. Puede que no le guste. ¿Cómo no le va a gustar a una persona un buen café? Espero que tengas razón. Aunque no tengo muchas esperanzas fuertes en el sabor, como será mi primera vez... Por cierto, he estado pensando en el tema y... No hay por qué oponerse a la idea de Takakura. Si es lo que decide la dirección, no me interpondé en su camino. Pero no pienso apoyarle si su objetivo principal es engañar. Lo que quiero decir es que la gente no tiene muy buena opinión de cómo era Fux. Me temo que la nueva cadena es para pasarse percibidos, no para limpiar nuestra imagen. Entiendo lo difícil que es librarse de una mala imagen. Pero me opongo a que engañen a los clientes con productos baratos en lugar de recuperar su confianza. Yo te apoyo. Es increíble, Haru. Seguro que podrás hacerlo. Insisto, todas las respuestas de Haru de repente, las tres son como un diálogo entero. Hacen sentido como un solo diálogo. Soy una de Haru. Naturalmente, después de todo, soy una heroína de la justicia. Es broma. ¿Sabes, Jonah? Me reconforta que estés aquí. Oh. Gracias a ti pude cultivar esta tierra. Y también eres la razón por la que le puedo explicar a Takakura como siempre. Ah, no. Y hablando del tema... ¿Podrías estar presente cuando hable con él? Oye, oye, oye. ¿Estás segura, Haru? Si estás conmigo no me asustará decir lo que piensas. Ay, yo digo que sí, así como... Sí, para quién más. Para eso son los amigos, ¿no? Yoshi. Bueno, tengo que llevar un poco esta tierra de casa para las plantas de café. ¿Puedes llevar una bolsa por mí? Ah, sí, tranquilo. Eso te puedo ayudar. Nos vimos, chau. Hola, gracias por echarme una mano hoy. Ya estoy analizando la tierra que me llevé a casa. Mis plantas de café están contentísimas. ¿Las entiendes? Lo tuyo es la naturaleza. Dame alguna. Vamos con la respuesta meme, por que de repente a Haru le gusten. Ahora que lo pienso, recuerdo que había algunas plantas en el lag. ¡Ay, le gustó! Si estás cuidando bien, trátelas con mucho cariño, ¿vale? Lo único que me falta es reunir Varori y expresar mi opinión. Hablaré con Takakura y me aseguraré de que no choque con tu horario. Espero que mi objeto mágico funcione con Takakura. Voy a hacer todo lo que pueda, así que espero que estés conmigo hasta el final. Bueno, chau. ejemplo... les explico... ¿Qué? Car metres demasiado tierne había algo? Oh, no puedo... ¿ PI spir�? Eh, depende, porque ahora Starkpan fue el que la movió nomás, porque ese lo compré en Valabella... ¿Esper shoe? Capaz que sea gratis o él lo pague Se te va a decir claro, va a ser tanto Porque te tiene que mostrar la boleta Y en la boleta te va a decir tanto de envío Y digamos que él va a decir No, el remitente o el receptor Es el que paga el envío Y eso te va a Discarreglarte tú y él Es un secreto, amor Es un secreto Un buen puño a tirar la cara Cero gramos de café Ahora aprovechamos para quitarle la prometida Jero es demasiado tierno Lo es, lo es Me da pena meterla en el áren Para que el 14 de febrero me cachete en toda Bueno, de verdad Todos los canales de noticias están emitiendo historias Sobre Shido y las elecciones Sobre Akechi también No puedo creer que digan que es el mejor detective del siglo Si un saco wea Además lo están tratando Están tratando los ladrones como si fueran criminales Los ladrones fantasmas como si fueran criminales Sí, aunque parece que no están tan interesados como antes No crees Con todo el tema de las elecciones La gente se ha olvidado de las noticias del suicidio El principal culpable ha muerto El caso está cerrado Y la sociedad puede volver a la normalidad Probablemente sea eso lo que piensa la gente Tengo sentimientos encontrados sobre este asunto No digo que deberían hablar más sobre nosotros Pero me extraña el cambio de tendencia Lo que tenemos que hacer es darnos prisa Para despertar el corazón de Shido Así se solucionará todo, ¿no? No nos apresuremos, tranquilo Sí, no hay forma de saber lo que pasará Preparémonos bien Bueno, podemos seguir hablando mañana Démoslo todo Oh, ha llegado otro paquete para ti Nada ¿Qué hueco? ¿Praste? Ah, eso Tengo los sospechosos Tercero No puedo hacer nada para ayudarte Pero puedes usar este sitio todo lo que quieras Ah, pero espera Llegamos como de hora y media Yo creo que estamos bien con esto por ahora Vale la pena Y te lo buscaste Sí Sí That's on me My bad My bad No hay más No hay nadie Creo que ahora podemos Es que tengo que Tener una cita con mi novia ¿Cuál de todas? Ah, shit Shit, con la primera Con la mil Lo que me recuerda ¿Tengo algún regalo para ella? Esta es la guía de los regalos Bueno La parece que es que la vas a cerrar La cerraré con la mierda I'm in both face and mind I am Free for you to drown I'm a chef I'm a chef She's in the house Who has to take off my mind ... I am Not done ... ... Me gusta el perfume de ese llenador, chocolate barato, reloj despertador super ruidoso, servido de diente eléctrico de alto rendimiento, espejo estrella. Creo que tengo algo de eso, así que hablemos. Si no tengo, reseteo la partida nomás. ¿Alice eres tú? Todos se piensan que has vuelto ya a tu ciudad, así que ve con cuidado. ¿Quieres? Vendré cada vez que me lo pido. Ahora que estamos saliendo me gustaría ir a algún sitio especial. Pero es que me arco. Parte diciéndome, ay, no puedes salir de tu casa porque te pueden pillar, ¿ok? Tienes que mantenerse escondido. E inmediatamente, oye, ahora que estamos saliendo, quiero ir a algún lugar especial y bonito. Yo me voy a comer a algún lado, ya sabes, bonitas pistas nocturnas, tú y yo solo. Ey, je, 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 wey, wey, eso sí me gusta. En fin, me he pasado. Iré para allá si necesitas algo de ayuda. Ah, yo creo que sigas vivo a estas alturas, así que no pasará nada mientras vayas con cuidado. Un beso muerto, venga pa acá nomás. Quizás debería proponer Liron a montarse en Nanoria en Odaiba. No he movido ya. Con ella no, vamos. No se que lo he hecho Vale, aah, espera Gracias Alex, montares la novia con el chico al que amas en un sejicho realidad Aaaaaaah Aaaaaaaaaah Dice las cosas que hacen que mi corazón haga doki doki Jajaja Bueno en realidad, si somos criminales, la divina y la doctora también son mil... Lo sé Ay, que vista tan bonita, mía Termina la frase Kawakami termina la frase Es demasiado sexo Mique, Kawakami Profesora Termine esa frase Que he visto tan bonita Ay vaya, casi se me escapa otra vez ¿Cómo que otra vez? ¿Cómo que se me escapa? Todavía me cuesta creer que esto está pasando de verdad Estamos saliendo Juntos Yo no soy un crío de instituto Un liante que se pasa a las clases traído Y un chulo Me dio un pendustelo puneo Chabro, tranquilo gente Yo voy a decir amo Pero pensé que iba a decir mi amor No me voy así Eso a mí me gustaba Pero por eso me gustas Me gustan metirlos Pero te quiero Uy le gustan los chicos malos No tanto como yo a ti Ya lo sé Uy que buena referencia Que buena referencia Para los que no la captaron Star Wars El imperio contraataca Cuando van a congelar a Han Solo Y Leia le dice No pero espera Te amo Y Han Solo Lo sé Ni siquiera como yo también No lo sé Tan genial Smooth as fuck No tanto como yo a ti Ahora ya Nos estamos poniendo como en las pelis Más ñoñas Pero me alegra verlo Pensé que ya estaba mayor Para este tipo de cosas No, ¿Cómo se le ocurre? Seguro que tengo la cara como un tomate Eres el primero en verme así Qué curioso Mi ensalada favorita es de tomate Quiero que me conozca mejor De lo que nadie me ha conocido ¡Aaah! Mira, me voy por favor Estaba de tan buen humor Que he comprado esto Es para ti Para que no te olvides de hoy Bandera de noche ¡Ay! Me lo compró ella un regalito a mí Tengo un mes con los que sea Alco que a Wakabi Ah, de verdad Tengo algo que podría gustarle Algo que mejore su calidad de vida El perfume de diseñador Yo sé que le gustaba Un regalo Para mí Gracias, es muy amable Por tu parte Dar el toque de diversidad A mi vida ¡Yay! Le gustó Parece que he conmovido un poco Acabó a Wakabi Ojalá pudiera quedarme Pero me tengo que ir Ok Ok Todo bien Todo bien Controle sus hormonas Uh, la granja en todo Yo la haría Por eso es que no somos macho alfa Como Han Solo Ay, Jonathan es una buena novia ¿Has estado siguiendo las elecciones? ¿Ganará Shido? A lo mejor a finales de año Nos enteramos de que Shido forma De que Shido forma un gobierno Ojalá se presentara a Ketho Tendría más votos Que todos estos poli 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 No hay muchos incompetentes Las elecciones suelen darme igual Pero es súper emocionante Que la gente se interese tanto Todos corremos peligro Hay que despertar su corazón pronto Puros weones que iban a votar Ya del voto a la basura Estos monopilio No hay muchos No hay muchos No hay muchos Gracias por ver Oye no deberías decirle a los demás dos objetivos de momentos ¿Tienes que lo aguanta? Vamos a decorar la bandera de noche Seguro que trae recuerdos del parque Sinside, no? Que quieres hacernos el sábado después de clase, que podemos hacer el día de hoy? Yo creo que puedo dejarlo hasta aquí hoy día, insisto, déjame adivinar, ah no, Ryoji Futaba, oh, futaba, eso fue, pero Haru Es que Haru ya la tengo en level 8, creo que Futaba también la tengo en 8 o en 9, no creo que en 8 Haru ya está en 8, Futaba también está en 8, ambas están listas para avanzar o no? Haru, Yuzuki y Futaba son las prioridades, y hay 2 al mismo tiempo ahora El drama es que Futaba no sale todos los días, y Haru creo que siempre me la voy a poder encontrar en la escuela, así que esa hueá la puedo hacer sin problema Ahora que lo pienso, cuando es recomendable hacer el palacio? Por lo que tengo entendido, tengo que terminar de subir el bomb 10, por lo menos con los ladrones fantasmas, lo que significa como dije, Haru, Futaba y Yuzuki Afortunadamente con Haru y Futaba estoy a 2 con cada una de terminarlo, en el caso de Yuzuki, va a ser más hueá Aparte en una de estas Yuzuki es de los hueones que para subir, me va a pedir hacer algo en momentos, si llega a hacer esa hueá, más cagado todavía ¿Por qué me da una paja hacer esa hueá de repente? Tuve suerte de que Makoto, por ejemplo, no me pidió nada en momentos Pero ya, vamos a dejar el diurcio hasta acá por hoy, chicos, de verdad Avanzamos bastante, ya estamos... A ver, pero... Quiero espulearme algo, permiso Según esta cosita que tengo, la base de guía que estoy ocupando Mira, la guía que tengo yo ahora, en este momento, está subiendo ahora, en el día de mañana, en el juego Sube así, de hocico, toda la... toda la... el ranking... ah, el bond con las alcaideces Lo sube en el mismo día ¿Qué pasó? Necesita... Necesita... Con un plumón hay que marcar esta hueá Que no se pierda Ni cagando Que no se pierda Si, no, esa hueá es demasiado atestrada Demos un segundo, chicos, quiero ver algo Que gusto, mi hermano, me vino a hablar una hueá Eh... Ahí está la hueá, po... Ya, eh... a ver... Rayos, che, que tarde dice Chuchumalo Puta, sorry, bro, pero... Así es la cosa Según la guía Según la guía Ah, pero mira esto Según la guía Yo dentro de dos días en juego Tendría que entrar al palacio Y ya robar el tesoro Según esta Según la guía, como digo yo Eh... Después de robar el tesoro Tengo que esperar hasta que sea la fecha indicada Que era como el día no sé cuantito Para que despierte Shido Y en ese tiempo Yo puedo ocupar todo ese tiempo Todo ese tiempo para subir los Bonds que quiera Si es que todavía no lo he terminado Y eso significa... El de Yusuke voy probablemente Así que ya, voy a seguir la guía nomás Y... Y... Eh... Yusuke lo puedo dejar de lado Puedo terminarlo después de esta wea Porque yo creo que los de los Bonds Va a ser más importante el momento en que el weón despierta el corazón No sé si será tan así Pero puta, prefiero eso Y en caso de... Puedo hacer un hard save Dígase acá arriba Este es el hard save de... De la wea cuando cagué con la guía Puedo hacer un hard save entonces Y... Volver a este punto Pasar un par de días Subiendo esos Bonds importantes Y después ir al palacio Si en todo caso Tiempo tengo Ya... Como dije entonces Lo dejamos hasta acá por el día de hoy Eh... Hay alguien Conectado a esta hora jugando Como para mandarlo a reiviar Mandarlo a molestar a alguien Teال muy motivos Si el objetivo ya ha llegado Chambiña Mantegracios El mandador es de querido Me gusta cuantos ¿kovás Tyler? Jeje Esta... No, no hay nadie No, dejémosla ahí, no más Ya... No me quiso cargar Twitch en el teléfono, no sé por qué Y no quiero abrirlo acá en el PC porque se me va la más todavía Que estén bien muchachos, cuídense Tengan todos una muy buena tarde Una buena noche Mañana si es que jugamos, yo creo que vamos a continuar Con Zelda Y es muy posible que el miércoles Independiente de qué juego me toque Nos tiremos dos hijos a Fate Porque el miércoles creo que comienza el Ordeal Call Y hay que jugarlo Así que eso, que estén bien muchachos Se me cuidan, tengan todos una muy buena tarde Bueno, buena noche Mañana tengan un buen inicio de semana Y Que estén bien Bueno, estamos viendo entonces más adelante los próximos directos que haga Ya saben, cualquier cosa, en el Discord se avisa También en Twitter Y para la gente ya más acérrima Ahora ya El grupo VIP es el grupo de Whatsapp Ya no estoy pasando el link en cualquier lado Así que el grupo VIP se va a convertir en el de Whatsapp Ahí hablo más constantemente con la gente Pero eso Y recuerden En GoPixi Donde estoy empezando a subir algunos Arts Generados por EA La gran mayoría son de Scattach en este momento Pero Si ustedes quieren darme sugerencias Yo Yo lo escucho Cuídense muchachos Descansen Tengan una muy buena noche Y nos vemos más adelante En los próximos videos directos Lo que sea Gracias como siempre por la sintonía Que estén bien Y nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.